¡Es mi perro! ¡Es perfecto! En La Bailona en Minería, hemos conversado sobre los misterios del espacio. Junto a Rodrigo Fuenzalida, director de la Agrupación de Investigaciones Omniológicas de Chile, ION. Una de la madurada con 16 minutos y claro, hemos conversado mil veces con Rodrigo Fuenzalida y seguiremos conversando mil veces más porque el tema es de verdad tremendamente interesante. Además con las exclusividades que siempre entregamos acá, junto a Rodrigo Fuenzalida y junto a Carlos Ibáñez, nuestro astrónomo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches o buenos días. Bienvenido. Buenos días Martín, buenos días queridos auditores. Viene la astronomía con muchas novedades. Así tengo entendido, ¿ah? La del famoso asteroide 1997 XF11. Tenemos la última buena nueva, porque hay que decirlo así, es una nueva y muy buena. Pero tenemos la exclusividad. Ustedes lo van a ver informado, qué sé yo, de aquí a 48 horas más, como también cuando anunciamos en forma exclusiva el descubrimiento de un nuevo planeta. Y ustedes, bueno, pudieron informarse de forma más extensa por otros medios de comunicación 48 horas después. La noticia que daremos hoy día también tiene carácter de exclusividad, es una muy buena noticia y me imagino que también se irán a enterar, vuelvo a repetir, en las próximas 48 horas, ¿no? Así es, pues Martín. Oye, y grandes novedades en el ámbito astronómico, ¿no? Enormes. Con el despertar de Paranal, el primer espejo ya funcionando, han acontecido un sinnúmero de sucesos interesantes. Sin duda. Antes de saludar a Rodrigo Fanzaría, Mauricio Carvajar, nos recuerda cuál es el número de FACS para que la gente ya comience a mandar sus consultas vía el medio ya mencionado. 2-5-1-0-5-0-9. 2-5-1-0-5-0-9. Recuerde que la región es Cárdena de Elección y 2 es el código de la región metropolitana. Y pueden tomar nota desde ya de nuestro número telefónico, pero no pueden llamar hasta que yo les avise porque si no, nadie les va a contestar. Claro, 235-8202 y 235-8234 cuando Martín Chávez lo indique, ustedes pueden llamar. Y la única gente que puede llamar en este minuto es la gente, las lolas, las damas que quieran inscribirse para venir el día viernes a ver cómo se hace el programa y a conocer a Felipe Viel, venir a compartir con él, tomarse algunas fotografías, verlo cantar en vivo al siguiente número telefónico. Ahí va a estar Pamela. ¿Ah? No, pero ahí tú le indicas que para que se inscriban el próximo viernes. Si me ocupo este viernes, el próximo. 2-3-5-8-2-0-2, 2-3-5-8-2-3-4, pero sí pueden enviar sus cartas a este espacio de La Bailona. Miguel Claro. Miguel Claro, 1-6-1, Providencia, Santiago, o a la casilla 2626. Pero es muy importante también que llamen al teléfono 2-3-5-6-9-5-5 para inscribirse, para visitar La Bailona, para conocer al equipo, para ver cómo se hace el programa y para conocer a Felipe Viel, sobre todo a ustedes, chiquillas, para este viernes. 2-3-5-6-9-5-5, otro número habilitado para ustedes. En ese número solamente las lolas que se quieran inscribir entonces para venir este viernes a conocer a Felipe Viel, actor de la tele dramática de Canal 13, hoy también cantante, lo verán cantando en vivo. Qué sé yo, van a poder compartir un grato momento viendo cómo se hace el programa. Al 2-3-5-6-9-5-5. Don Rodrigo fue en salida, le damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Bueno, buenos días a todos los amigos de... ¿Significa que va a comenzar ya su ciclo? Prontamente, ya. A todos los amigos que nos acompañan, un gran saludo a, bueno, a todos los auditores, voy a extender mis saludos también a los amigos del Club Cultural Iberia, con el cual estuve hace unos minutos atrás, en una importantísima reunión, en una partidísima entrevista también que voy a dar algunos detalles más adelante. Y, obviamente, traigo importantísimas novedades, algunas novedades bomba, producto de una salida de terreno que lo vimos este fin de semana, con uno de los lugares más activos en avistamientos ovnis, que hizo historia hace un tiempo atrás, en conjunto con Erick Bellido y en conjunto con Miguel Jordán también, otro de los investigadores de terreno de Ion. Y tenemos novedades realmente fabulosas. Yo creo que hoy día vamos a poder compartir algunos minutos y algunas horas de estos encuentros cercanos que están aconteciéndose sobre nuestro país. Estas instancias que en alguna medida están sirviendo para que abramos nuestras perspectivas hacia la posibilidad de que estemos siendo visitados, siendo, diría yo, observados por estas interesantes inteligencias que están siendo motivo de un interrogante bastante grande. Vamos a dar detalle de algunas de estas cosas en el transcurso del programa y, bien, vamos a también intentar, en lo posible, hacer algún tipo de prevenciones sobre las cosas que están... Las medidas que diría yo que hay que tomar en este minuto cuando los incidentes ovnis, la soleada, muchas personas nos han llamado, por ejemplo, para preguntarnos cómo se tiene que obturar una cámara fotográfica, qué es lo que tenemos que hacer con las cámaras de video. Por ejemplo, una de las situaciones más increíbles que pudimos avistar a principios de año fue la excesiva documentación en algunos departamentos de prensa, de algunos canales de televisión en función del planeta Venus. Efectivamente, Venus fue la estrella y ni siquiera los periodistas de algunos departamentos de prensa pudieron discriminar en estas filmaciones porque efectivamente no tenían el conocimiento de la cultura para poder ver los defectos, defectos, que se producen por medio de ciertos cristales cuando se filman objetos y se realizan intentos de acercamiento, aproximaciones con estos zooms y esta luz se produce, sobre todo, toda una distorsión lumínica del cuerpo a partir de estos zooms digitales que hay en estas cámaras actuales. Vamos a hablar al respecto de eso, cosa que la gente sepa realmente ocupar sus cámaras de video en un sentido provechoso, cosa que no nos deposita en pseudo ovnis. Eso es importante, lo que ha manifestado Rodrigo. Yo antes de seguir con el tema tengo que agradecer a Rodrigo, tengo que agradecer a Carlos, agradecer a la gran parte de nuestro equipo, que está en forma tituladísima, eso es, con Mauricio, con José Luis, con Carasuz, con La Papela, hay que manifestar que definitivamente nuestro programa se ha convertido, más allá de ser un programa radial y de primera sintonía, nos hemos convertido en la primera sintonía a nivel de hospitales, clínicas y nos zooms, porque andamos todos enfermos. Y todos andamos aquí resfriadísimos, agobiados, puesto que acá se no se respira en Santiago, y además con un poquito de temperatura, pero estamos todos igual al pie del cañón para poder acompañarles durante la jornada del día de hoy. Entonces, en especial a Rodrigo, a Carlos, a Mauricio, a José Luis, a La Pamela, a Carasuzia, a incluso el mismo Roberto Sanz, nuestro periodista, porque andamos muy enfermos todos, pero estamos todos igual acá agripados, si o no, al pie del cañón. A ver, partamos con Carlitos Ibañez, porque esto del famoso asteroide, en especial ahora que llegó la película Impacto Profundo, no sé si han tenido la oportunidad de ir a verla allá a Rodrigo Carlos, ¿no? Yo tampoco. Oye, es una cosa impresionante, creo que con eso se ha producido una alarma aún más grande, por lo menos en algunos sectores de nuestro país, producto de la noticia que por ahí salió en algún minuto y que la hemos comentado acá, sobre un posible asteroide que pudiera impactar, no directamente, sino producto de que pasara cerca de nuestro planeta, y siendo atraído por el mismo nuestro planeta, podría provocar algún impacto y algún tipo de problemática. Lo que le va a mencionar Carlitos en este minuto es una exclusiva, y es importante que le consultemos qué ha pasado al respecto. Ya viene el asteroide. Claro. Es el que está anunciado para el 2028, ¿no? No, para el próximo mes. Lo que pasa es que... Como oxila. Este asteroide causó mucho revuelo en la comunidad astronómica, y comenzaron los estudios con respecto a la órbita que tenía, y los puntos que se habían tomado para poder calcular la órbita. Ahora, lo que ocurría es que estos puntos eran muy pocos, entonces se tenía una órbita imprecisa en cierto modo, en cuanto a que fuera más rigurosa. Se buscaron en las placas fotográficas de Montepalomar, y se situó la órbita... ¿Se situó la órbita? Con más puntos. Ya. Rodrigo, cosa sé. Estamos todos refiados, va a pasar a explicar usted. Ya. ¿Le escuchamos, Carlitos, por favor? Ya. Y después de eso se encontró de que el asteroide... Disculpá, pero... Está bien. Lo que pasa es que está atentado en la rienda, porque aquí a lo menos tres personas están en este minuto haciendo un aseo nasal, entonces los ruidos que se provocan... Vaya la explicación, disculpá. Claro. Entonces se analizó la órbita, y con más puntos, porque se descubrió que el asteroide había aparecido antes en la placa fotográfica. Ajá. Y va a pasar a 900.000 kilómetros de la Tierra y ya no va a causar ningún problema. O sea, la buena nueva es que, si bien va a pasar en la cercanía de alguna manera, ¿no? Sí. No va a afectarnos y no va a ser atraído por nuestro planeta, por lo tanto va a tener un rumbo sin ninguna trayectoria, sin problemas para nosotros, ¿no? Y no hay ningún asteroide hasta el momento cuya órbita se conozca que tenga una amenaza para la Tierra que sea próxima. Eso está absolutamente oficializado y comprobado, ¿no? Sí. Y una de las cosas interesantes que lamentablemente no vamos a poder ver aquí desde que es de la Tierra, pero quizá es de las estrellas, es que el año 2126... Va a haber un cometa que se llama Swift-Tuttle y este cometa va a ser uno de los pocos o quizás el único que ha pasado entre la Tierra y la Luna. O sea, va a ser un cometa que va a pasar a la mitad de la distancia de la Tierra a la Luna, pero debido a la fuerza que lleva en su órbita, a la energía que lleva, entonces este cometa no va a ser atraído por la Tierra, pero va a ser tan bonito el espectáculo que se va a ver como un atardecer, o sea, el brillo que va a dar este cometa en el cielo va a ser como un atardecer normal aquí en la Tierra. Bueno, son algunas de las maravillas que nos prepara el espacio futuro y que lamentablemente me da la impresión, ¿no? Como esto va a ser en el 2126 que no vamos a poder apreciar algunos que estamos hoy acá, ¿no? Claro. Pero seguramente que va a seguir este programa. Claro. Ya llegando... Con otros locutores en el 2126 y quizás transmitiendo en directo desde Júpiter para todo el país. Yo voy a hablar efectivamente de lo que fue el programa con ustedes y lo fue así. Ah, gracias. Muy amable. Ah, tiene fe y esperanza, Rodrigo. Pero con este resfrío difícil que llegue a esa fecha. Sí. Ay, Dios, cachos. Qué bueno. No sé a dónde vamos a ir a parar. Otra novedad. Otra novedad. Más datos sobre el nuevo planeta descubierto, porque mucha gente cree que este planeta descubierto es el décimo planeta del Sistema Solar. Todo partió cuando, más o menos, en el año de 1700 y tanto, se descubrió Urano. Ya. Después vino Neptuno y posteriormente Plutón, en el año de 1930 con Clayton Boe. Ya. Y todas las perturbaciones... Se vio Oblín, entre paréntesis. Vio Oblín. Y todas las observaciones que hizo... hicieron los astrónomos en ese momento demostraban de que podía haber otro planeta. O sea, cuando se descubrió Urano, la perturbación gravitatoria que había sobre Urano... Ya. ...mostraba de que había otro planeta y se descubrió Neptuno. Después, el planeta Neptuno también mostró perturbaciones gravitatorias y así se descubrió Plutón. Pero, las perturbaciones gravitatorias de Neptuno, con respecto a Plutón, son demasiado altas. Porque Plutón tiene muy poca masa para provocar ese tipo de perturbaciones y se busca el décimo planeta. Cuando se dio esta noticia, mucha gente pensó de que este era el décimo planeta. Pero no es así. Porque este planeta es uno de los pocos que ha sido descubierto independientemente, fuera de nuestro sistema solar, estas 66 años luz. Así que... O sea, por lo menos cuando nosotros dimos la noticia, y como somos muy responsables, dijimos que este planeta estaba fuera de nuestro sistema solar. Sí está al interior de nuestra galaxia. Claro. Pero está alejado de nuestro sistema solar. Muy bien, Martín. Realmente... 66 años luz... Carlitos está bastante lejos, ¿eh? Está bastante lejos, y tiene un tamaño de 230.000 kilómetros. O sea, es casi el doble del tamaño de Júpiter, que tiene 143.000 kilómetros de diámetro. Y está en la constelación de Centauri. Sí, continúa. Así que es un lugar... Digamos, esto demuestra de que los planetas están ahí. De todas maneras, ¿eh? Sí. Brillante. Y obviamente son descubiertos por el trabajo científico y laborioso que hacen ustedes, los astrónomos, ¿eh? Sí. Lo esencial, Rodrigo, sigue molestando acá. Sí, sí. Lo esencial, ¿qué? Es que todo este trabajo antes lo hacían los astrónomos aficionados. Y ahora, claro, con los implementos más modernos. Cosa seria, Rodrigo, ¿eh? Están los profesionales ya, pero ahondando más allá en el universo. Vamos, Rodrigo. A ver, tuviste salida a terreno este fin de semana, tengo entendido, ¿no? Con Erick Bellido y Michelle Jordán, ¿no? Exactamente. Bueno, en relación a todo esto, a todo esto es posible... Llegó tentado la risa. ¿Dónde andaba Erick Bellido? Andaba payaseando. ¿Dónde está? No, no, no. No sé, el resfrío me tiene muy afectado. En relación a todo esto, bueno, vamos a tirar algunas noticias importantísimas que vamos a comenzar a profundizar a partir de la próxima semana cuando estemos acá con Erick. ¿Ya? Se encuentra bastante resfriado y producto de todo esto, bueno, Erick representa un poco a esa parte de Aion, diría yo, al aspecto de Aion más importante, los investigadores en terreno que en alguna medida están produciendo investigación, valga aquí el recuerdo, para nuestros amigos en el norte, Enrique Silva, para también, para Mero y Pizarro, de la... efectivamente, que están representando a Aion en Iquique. También los saludos para Carolina Rojas, periodista, que ella tuvo la posibilidad de hacer una de las primeras entrevistas acá en Santiago, y, bueno, efectivamente, nos encontramos, hicimos una expedición al sector de Colbún, Maticura. ¿No se te acuerdas, Martín, que hace un tiempo atrás hablaba... Erick dos novedades al respecto, ¿no? Exacto. Hace un tiempo atrás, específicamente Colbún, se hizo famoso con el programa que es Soraya, un informe especial, y, posteriormente, una serie de crónicas realizadas en la Tierra Tercera. Ahora estuvimos el fin de semana en Colbún, Maticura, y pudimos darnos cuenta que la oleada estaba mucho más activa de lo que nosotros pensamos. La oleada de Colbún, que fue muy conocida entre el año 95 y 96, hablaba de objetos voladores no identificados que producían una serie de apagones. Ahora, en la investigación actual, en terreno que hicimos este fin de semana, pudimos constatar que la última aparición de OVNI documentada fue hace 15 días atrás, y que, efectivamente, existían una gran cantidad de incidentes, muy bien documentados algunos de ellos, y estos incidentes estaban siendo localizados próximos a una cancha de fútbol y, inclusive, próximos a una montaña colindante hacia el sector sur de Colbún, Maticura. Recogimos varios testimonios. Algunos de estos testimonios nos mencionaban de personas que estaban cambiándose, inclusive de hogar, que estaban próximos a esta cancha de fútbol, producto del acoso de estos propios OVNIs. Estos OVNIs están cerca de una hora rondando sobre el sector. Se producen estos avistamientos, por lo menos dos avistamientos mensuales de este tipo, y descienden a una altura de no más de 8 metros, a no más de 8 metros, comienzan a circundar esta cancha de fútbol. Todos, absolutamente todos, escribieron el mismo tipo de objeto, un objeto con una formación central oscura, siendo rodeado por varias luces externas. Y la gente comienza a percibir esta instancia cuando comienzan sus televisores a ser interrumpidos, comienzan a tener problemas, y salen de los hogares y contemplan esta situación. Ahora, nosotros entrevistamos a personas que estaban bastante afectadas, había bastante temor en algunos casos, y otras personas que estaban sumamente sensibilizadas hacia el tema, pero no tenían una instancia de trauma. Ahora, dentro de estos casos más significativos fue, efectivamente, la aparición de un objeto volado no identificado, que textual, según uno de los perceptores de estos incidentes, nos hace verá que a la hora de descender este objeto, que observaron de gran tamaño, podría haber cubierto todo el valle. Es decir, un objeto que... Tan inmenso. Tan inmenso. Exacto. Nosotros nos llevamos, te digo, bastante sorpresa. Conversamos con carabineros del área, testigos del sector del colgado, de distintos puntos de referencia, tenemos hasta la denuncia de una persona afectada, que partió en dirección, es decir, no partió, la llevaron en dirección al hospital de San Clemente, al que habría tenido un encuentro cercano del segundo tipo, y habría terminado con efectos físicos. Inclusive pudimos entrevistar a gente, testigos que contemplaron los ovnis sobre el sector de Colbún, tomando por medio de gases de luz sólidas, desplegadas en estos gases de luz, y tomar agua del tranque. Esta oleada continúa. Esta oleada, inclusive, hasta hoy día, se siguen denunciando los apagones de luz en el sector. Y se siguen denunciando las apariciones a nivel de testigos múltiples. Pensamos que esto ha dado a que Ayon tenga una posición activa enfrente de esta instancia, y vamos a volver a este lugar ya en una posición de realizar una operación radar de detección de ovnis, y una operación de captar estos ovnis que están apareciendo continuamente. Pienso que, bueno, los lugareños, algunos de ellos, están bastante inquietos. ¿Qué teorías mencionan? La gente que está habitando el lugar, ¿qué inquietos? Vamos a volver a ver. Y lo más increíble, que en otras situaciones, como las personas no han sido educadas, te describen situaciones normalmente extraordinarias que uno queda con la boca abierta, pero que, como la gente no ha sido, se podría decir, contaminada, sencillamente pasan estas instancias inadvertidas. Inclusive, después de hacer varias entrevistas, uno de estos testigos que nos describió este objeto que te digo, que si hubiese descendido, según él, hubiese cubierto todo el valle, estuve varios instantes, varios segundos, inquiriendo mayores informaciones, porque yo le pregunté si habían visto luces anómalas, y yo le dije, no, que no tenía idea de nada, que no sabía de nada. Como te digo, después de entrevistar gente que en la propia cancha de fútbol donde esta persona vivía, no está estimulada los ovnis que sobrevolaban el área. No, no he visto nada, no sé, pero no he visto luces, algo extraño. No, no tengo la menor idea. Lo único que a principio, en medio de abril, solamente pasó un objeto enorme, o sea, con una luz central y otra que lo rodeaba, ya gigante. ¿Y de qué tamaño? ¿El tamaño de la cancha de fútbol? No mucho más grande. ¿De qué tamaño? Más o menos del tamaño de toda la extensión de los cerros. Cerca de 7 kilómetros de diámetro. ¿Y cómo me puedes hablar de manera tan tranquila? Es que nosotros no tenemos idea de estas cosas, como nunca nos han dicho, pero ahora que usted me habla, vamos a estar con mayor atención, pero nunca nos han hablado de estas cosas, entonces las vemos pasar, pero no le damos mucha importancia. Esa puede ser una de las explicaciones cuando a los que estaban escuchando, y a mí incluso me nace la pregunta, ¿cómo puede entonces un objeto de más de 7 kilómetros de gran sangre? Si baja, o claro, o sea, si pasa a una baja altitud, ¿tiene estas medidas? ¿Cómo puede entonces aparecer, vivir, participar, estar en medio de nosotros y que no sentamos todavía en concreto? Bueno, sociológicamente no es difícil explicar. Primero, hay que hacer un análisis del estrato socioeconómico de las personas de Colbún, en un estrato más bien medio bajo, sin acceso a medios tecnológicos, de partida no hay teléfonos en Colbún Machicura, solamente existe un teléfono en la tenencia de carabineros, no hay teléfonos en los hogares particulares, aparte de eso, en el caserío este, la gente tiene una actividad más bien de tipo rural, agrario, su relación a nivel comunicacional con el medio externo, con el sector urbano, es mínima. Pero, no sé, yo puedo ser re ignorante, quiero trabajar en la tierra, tener un contacto con el medio urbano, y ser casi una persona aislada viviendo en un monte, pero si vas a una cuestión volando, así inmensa y grande, a mí me va a llamar la atención. Es su conformación, su visión de mundo, está estructurada en función de sus relaciones supervivenciales más inmediatas. Es así, simple. Vale. A él le interesa comer y vivir. Comer y vivir. Y punto. Y como la gente tiene un juicio a priori, sobre todo del mundo rural, de que existen muchos avances en el mundo urbano, esto puede ser parte de ese mundo urbano. Puede ser parte del mundo urbano. Pero lo más increíble es que si en el mundo urbano tuviésemos estructuras de este tamaño, dando vueltas por arriba de nuestros cielos, estaríamos espantados, sin duda. Entonces, es impactante. Rodrigo Felsalera hizo mención de una persona afectada. De eso vamos a conversar inmediatamente después de la siguiente pausa en los misterios del espacio, en la Bailora de Minería. Una persona afectada, ¿de qué manera se vio esta persona afectada en estos casos? Según los datos que tenemos, en este instante contempló un ovni sobre un árbol. Ya. Este ovni no estaría, según los datos, no hemos tenido el testimonio de fuente directa, según dos fuentes que no se... que ninguna, por lo menos, ha tenido un contacto entre sí. Los datos que recibieron estas dos fuentes que el objeto habría estado muy bajo, no más de ocho metros de distancia. Y este personaje terminó con efectos biológicos complejos. Sí. Producto de ello, partió directo al hospital de San Clemente a ser tratado por estos efectos físicos anómalos. ¿De qué carácter? ¿De qué tipo? No sabemos. Solamente, digo, nos han dado algunas informaciones superficiales, pero todavía no tenemos los datos más concretos porque queremos llegar directamente a este detectivo. Inclusive, en un punto donde las personas ven pasar, rozar los ovnis, tenemos también la denuncia de la aparición de pastos y hierbas completamente aplastadas, en un diámetro de cerca de 30 metros, en un lugar colindante a la piscicultura. Y la piscicultura, este sería un funcionario de la piscicultura de Colbún, habría sido el testimonio, el testigo principal de este incidente. Insisto, lo que está pasando con la piscicultura es parte de una actividad que ya denunciamos hace un tiempo atrás, una actividad fuertísima, una actividad compleja, una actividad que significaba quizás la presencia más continua de ovnis, una de las presencias más continuas de ovnis dentro de nuestro territorio. Y pienso que hay que tomar mucho sentido lo que los propios afectados de la gente del sector de Colbún están en este instante denunciando. Los niños de la escuela del Colorado, por ejemplo, un grupo de niños nos contaba cómo un día, en pleno día, apareció una formación catalogada como ovnis sobre el cerca del lugar y cómo una profesora invitó a todos los chicos a salir de su curso a contemplar este fenómeno. Es impresionante la actitud de los profesores. Yo los felicito realmente como profesores rurales que son sumamente forzados que sean capaces de tener la valentía suficiente de enfrentar a los chicos a este fenómeno y enfrentarlos de manera natural, sin temores, sin mitos, cuando se producen las censuras, cuando se producen la negación a lo que estamos contemplando y toda esta situación de prejuicios es cuando se producen los efectos psicosociales más perjudiciales con relación al tema de los ovnis. Considero que la actitud que están teniendo los profesores de Colbún de los cuales hemos conocido inclusive al director del colegio del Colorado que él fue entre paréntesis él era escéptico de esta situación hasta escéptico de lo que los niños sus propios alumnos decían hasta que él no le tocó testimonial en un incidente ovni están en una condición muy especial yo creo que son personas que solitarias sin tener instrucción de ninguna parte están siendo buenos pedagogos están enseñando a los chicos a enfrentar un fenómeno que tiene a mi entender nuestras ascendencias históricas de una forma muy 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 positiva y ellos también van a contar con nuestro apoyo y próximamente vamos a retornar a retornar al lugar probablemente para darles una nueva conferencia a los chicos como lo fue el año 1995 en el cual estuvimos 96 perdón en el cual estuvimos invitados por los propios profesores a juntar a todos los chicos que estaban teniendo encuentros cercanos con los ovnis a escuchar efectivamente una conferencia nuestra para darles algunas algunos instructivos en función de lo que ellos estaban viendo te digo para mi una de las experiencias más hermosas que he tenido en la investigación ufológica tener contacto con chicos de 6 años a 12 años y como estos niños y como estos niños a veces temerosamente nadie quería hablar del tema o la cantidad de mitos que hay circundando a todo esto pero cuando tú comienzas a hablar por si me acuerdo que llegábamos a los cursos y las profesoras les comentaban que estos eran investigaciones de Aion del primer grupo de investigación ovni de Chile etcétera que estaban interesados en este instante en así es estaban interesados en en poder saber lo que ocurría en el interior de Colbún de manera directa decía la profesora por ejemplo ¿quién de ustedes ha tenido estos avistamientos? los chicos se miraban y ninguno de ellos tenía ningún tipo de atifo a nada uno tenía que comenzar a conversar con ellos en términos grupales y comenzar a decirles que bueno que nosotros estábamos motivados producto de esto porque nosotros también habíamos visto en su tiempo estos fenómenos que nos llamaron la atención y como ellos también habíamos compartido experiencias similares y queríamos saber y ayudarlos en función de esto y a poquitito tuve ellas pequeñas manitas comenzar a levantar los bracitos y a poquitito y al final cerca del 70% de cada curso que había tenido encuentros cercanos y muchos de ellos tímidamente esos niñitos narraban sus experiencias en conjunto delataban a sus padres entre paréntesis y como ellos en función de esto te digo fue una experiencia hermosa y todavía me emociona al recordar un poco el hecho de estar con gente que no era escuchada por nadie porque los diarios pedían intervención de las autoridades y las autoridades estaban preocupadas parece de otros problemas porque no daban atifo a esto y por otro lado algunas y esto lo voy a denunciar algunos miembros o algunos funcionarios de algunas empresas que son empresas contratistas de Endesa con una actitud sumamente irresponsable no se puede decir otra cosa intentaron negar las cosas que pasaban tuvimos imagínate después de hacer entrevistas a cerca de 30 personas aquella vez en el cual habíamos entrevistado hasta los propios carabineros los carabineros manteniendo la reserva de muchas cosas nos ayudaron a llevar adelante una investigación y bueno felicitamos a carabineros de Chile porque se notaba que estaban bastante preocupados de las cosas que pasaban y eso es obvio carabineros ellos están destinados para custodiar para dar seguridad a la gente para poder en alguna medida prevención de la seguridad pero cuando estamos enfrente de un fenómeno tan extraordinario no se le puede pedir a carabineros que dé explicación a la población sobre lo que está pasando ese tipo de explicación va para otro tipo de entidades que en este momento por lo menos en Chile se está intentando conformar ahora cuando hay con toda la campaña que hemos puesto en Chile nos piden nuestra colaboración en estos instantes carabineros han apoyado perfectamente nuestra labor cuando tenemos testimonios de personas que están que a nuestro personalmente que gozan del 100% de nuestra confianza como un testimonio de un policía como un testimonio de un aviático de un aviador o de un militar que son testimonios buenos testimonios no tenemos otra cosa que dejar en calidad de información de primera fuente información fiable y ya cuando teníamos hasta imagínate hasta testimonios de los propios carabineros de la región de los avistamientos más 30 personas que eran todas personas honorables trabajadores del área y personas que en absoluto mentían porque los testimonios eran tomados con distancia hasta de un kilómetro o dos kilómetros de distancia porque son caseríos el sector de Colón son caseríos solamente y las descripciones eran exactamente lo mismo y venir a escuchar a un tipo que viene de Santiago contratado por Endesa para ir a hacer algunas superficiones y que ese sujeto trate de mentiroso a toda una comunidad no causó otra cosa que a mí personalmente una rabia enorme yo a este tipo lo enfrenté y le dije que él estaba cometiendo un error grave que él no podía considerar mentirosa a un conjunto de gente que había sido entrevistada en una encuesta científicamente preparada y que cuyos datos cuyos pesos de contenido estaba diciendo que algo pasaba este tipo se empezó a quedar un poco corto con una de bases científicas lo arrinconé después darle un poco arrinconarlo y darle los argumentos no supo que decir en contra lo único que me dijo es que ellos tenían sí ellos conocían algo al respecto por algunos funcionarios de su empresa o sea terminó reconociendo que habían contemplado algo pero para él el tipo estaba medio textual la persona que me habló de esto está mal de la cabeza si quieren ustedes conversan con una pero está medio loco está mal de la cabeza y invitó a uno de estos empleados este funcionario este ingeniero estuvo ahí pendiente de lo que este empleado podría decir yo lo vi muy reprimido y cuando comenzó a contar el relato de repente el ingeniero se retiró del área y este empleado viene acompañado de otro compañero de otro colega y la descripción de los avistamientos era matemática calcada a lo que la gente había visto en Colbón el resto de la gente es decir el tipo no estaba mintiendo su estructura de personalidad tampoco nos hablaba de un esquizofrénico un psicótico ni nada que ver y él estaba acompañado de otra persona y guardaban algo más se les notaba si en la piel se les notaba en la piel se les notaba un poco la forma de dirigirse que ellos habían vivido habían visto algo más pero estaban coercionados por su jefatura estaban reprimidos por su jefatura a no hablar más eso considero que es un oscurantismo que en pleno siglo XX no se puede las patrimerías del siglo XXI no se puede aceptar si en este momento tenemos 30 entrevistas incluyendo el carabinero incluyendo el profesor incluyendo el director de un colegio que nos están hablando que fenómenos extraños están ocurriendo con un masticura y en una empresa contratista por no tener problemas de otro tipo que averiguamos después de qué eran esos problemas porque efectivamente ustedes ni entenderían que justificar una serie de situaciones de apagones anómalos y como me contaba el director del colegio me decía imagínate me decía nosotros en este instante estamos al lado de una represa que tiene las instalaciones más modernas de todo Chile han colocado los tremendos computadores las tremendas instalaciones y nunca habíamos tenido tanto problema eléctrico como ahora se caen acá todos semanalmente tenemos un problema de luz alguien tiene que responder por eso y bueno y si ese alguien es no identificado es un dolor de cabeza más grande pero creo que eso es curantismo y esas cosas las vamos a denunciar existe el mejor espacio para hacerlo como te digo como ser humano como persona por último es decir te digo yo soy bien enemigo de todo tipo de injusticia manipulación y soberbia sobre todo cuando se coarta la libertad de expresión de alguna persona sobre todo cuando se reprime a alguien que ha visto algo o que ha vivido alguna experiencia que en el mundo está siendo evaluada como hoy día esta gente que está viendo incidentes ovnis de alta relevancia a veces son personas que en el futuro van a ser considerados como los los primeros testigos de quizás de 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 instancias que cambiaron quizás el curso de la historia en alguna medida pero yo te digo que terminé muy molesto lo que sí que pudo corroborar que algo más de esta gente por lo menos había visto pero que estas empresas contratistas que vienen desde Santiago no digo las empresas que algunos funcionarios estaban teniendo una actitud sumamente responsable y hay que anunciarla y bueno ahora yo tenía hartas ganas de ir al lugar este porque nos encontramos en el colegio que esta empresa estaba detrás del colegio tenía harta ganas de visitar a alguno de estos funcionarios lamentablemente no nos dio el tiempo para ver qué es lo que opinaban hoy día probablemente me iba a encontrar con el mismo discurso un discurso absurdo ya que insisto la cantidad de testigos que hay inclusive gente que va desde Santiago después tuve el testimonio desde acá de Santiago en una reunión muy interesante con un amigo abogado que me contó que sus hijas que iban a pescar al sector de Colbún al río vieron mientras ellas pescaban vieron salir los ovnis debajo del propio tranque perdón el lago de una chica los vieron salir gente que vivía desde Santiago ante los incidentes ovnis y gente también de un estatuto también educacional distinto con esto quiero decir que hay gente que el peso de la evidencia mientras mayor es la diversidad de personas que ven esto y mayor es el nivel también de diferencia en su programación más bien de tipo psicocultural es mayor la credibilidad que tiene un fenómeno este fenómeno habría que estudiar habría que estudiar si es un fenómeno eléctrico por ejemplo recordemos que hay centrales hidroeléctricas se pueden producir situaciones de estas de repente situaciones se pueden producir un efecto de tierra por ejemplo y a veces se producen los cables eléctricos plasma plasma eléctrico se producen fenómenos muy extraños que a veces la gente tiende a confundir con ovnis y hay que tener ojo que mucha gente que denuncia situaciones próximas a las torres de alta tensión a veces confunden fenómenos eléctricos que son científicamente explicables ahora en el caso de Colbún eso se podría decir que hay un gran porcentaje de fenómenos que se descartan ¿por qué? porque efectivamente no calza la idea de cuerpos que se desplazan hacia el agua abren con puertas inferiores y lanzan haces de luz y toman agua del sector de Colbún hasta este minuto no se conocen plasma eléctrico que estén bebiendo tomando agua ni siquiera que emerjan haces de luz sólida y cuyas manifestaciones duren más de una hora ¿ok? y lo otro lo interesante es la descripción del fenómeno la estructura interna con varias luces girando alrededor la estructura interna es una estructura oscura es una estructura luminosa como debería ser comúnmente en las descripciones que muy bien ha trabajado el ingeniero Phil Klass Phil Klass es uno de los máximos promotores de la tesis del plasma eléctrico que dio las descripciones de los incidentes ovni cuando el plasma eléctrico se produce próximo a los cables de alta tensión y no tiene ninguna relación a lo que se describe en Colbún ni menos aún te digo mega estructuras pero ojo que próximos a las estaciones hidroeléctricas se produce el fenómeno y no solamente estaciones hidroeléctricas sino a las estas torres de alta tensión hay muchos fenómenos naturales pero son fenómenos que se producen de manera espontánea duran segundos y no tienen la magnitud de duración ni la magnitud de tamaño ni de desplazamiento que se describe en el caso de Colbún recordemos que en algunos incidentes estos objetos han descendido han aplastado el pasto sin quemarlo ojo el pano eléctrico quema superficies donde hay vegetales a diferencia de esto en situaciones concretas también se ha producido acoso de estos ovnis a personas es decir hay un caso un grupo de cazadores que estuvieron en Colbún vieron descender un ovni y este ovni seguía las maniobras de los cazadores aparecía desaparecía estos tipos terminaron arrancando el sector con el ovni detrás no concuerdan con las descripciones habituales y menos aún megastructuras de gran tamaño pienso que hay que investigar más en Colbún hay que hacer algunas separaciones lo interesante del sector de Colbún que es un sector no contaminado es decir ahí no hay kioscos la televisión cuesta que llegue y la gente gente rural gente muy simple muy sencilla gente muy hermosa gente que nos ha brindado todo su se podría decir todo su el máximo de su calor cuando estamos allá ayudándonos y gente muy simple muy muy bonita gente que que tú te das cuenta que vive con lo cotidiano con el ritmo la naturaleza y que te describen cosas de manera muy 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 específica y también contrastando esto con los carabineros los carabineros también se han portado súper bien y van a estar siempre contando con nuestro apoyo y justamente muchos de los testimonios que hoy día que estamos hoy día comentando que van a ser presentados en el próximo programa por Erick Bellillo que también está en cama enviamos un saludo a Erick y a Miguel que se mejore luego que todos terminamos bien mal después de este viaje a Golubi efectivamente que hicimos las grabaciones pienso que bueno les comunicamos que íbamos a hablar de este sector que sintonizara la radio y que estuvieran en permanente contacto con nosotros hoy día que se incorpora a la sintonía de mucha gente de Golubi en Chicura y que vamos a ir educándolos paulatinamente insisto no hay que tenerle miedo a estas cosas hay que investigar lo que está pasando no hay que definir a priori el fenómeno pero de que merece ser investigado de todas maneras le mandamos un saludo grande a toda la gente del sector que se dio entrevistada por Rodrigo y bueno y bienvenidos a la sintonía de la violonía de Minería hacemos una pausa cortísima y regresamos de inmediato de la violonía de la violonía 2 de la mañana con 2 minutos, Carlitos Sibáñez me contaba que también hay noticias de carácter de inclusive la NASA La NASA, sí, pero antes que nada Martín voy a enviar saluditos Saluditos a mi casa, que me están escuchando Saludos a Concepción A mis hermanos que los quiero mucho, pronto voy a estar por allá, ya les voy a avisar Y también contarte que tú eres ya casi como alguien más de la familia Ah, muy amable Carlitos, muy amable Me escuchan en La Chilena y acá Me quedará Saludos para todos ellos Mira Ah, Rodrigo también te saludo Vamos a saludar acá a los abuelitos de Eric Que están cumpliendo 63 años de matrimonio A don Galo Yáñez y a la señora Olga Un fuerte abrazo también de parte de la gente de Ayon acá Y bueno, 63 años es realmente una cifra muy notable Un fuerte abrazo, un gran saludo de parte de Eric Y la señora Leticia Saludos para ellos Aprovecho de recordarles que pueden mandar sus fax con consultas y opiniones Al 251 0509 251 0509 Y les recuerdo que para este viernes tenemos anunciada la visita de nada menos que Felipe Viel Actor de Canal 13 y también ahora dedicándose un poco a la música Así que les traigo el saludo de él y a todas las lolas que quieran venir el viernes a ver cómo se hace el programa y a poder conocerlo y compartir con él Pueden inscribirse llamando al 235-6955 235-6955 en este preciso instante Carlitos, vamos con las noticias Noticias de la NASA Exacto Y de mi amigo el astrofotógrafo Arturo Gómez que ahora va viajando a Cerro Tololo Él me contaba hace un rato de que todos los astrónomos están expectantes para la lluvia de estrellas leónidas Que viene ahora en el mes de noviembre Y también los ingenieros y gente ligada con la tecnología aeroespacial Porque creen que va a ser tan fuerte el chaparrón de partículas que van a recibir algunos satélites artificiales Que van a hacer de que todas estas naves, estos ingenios espaciales desciendan de la órbita que tienen en este momento y puedan caer a la Tierra Algunos de ellos Entonces están haciendo una serie de reuniones los ingenieros y los científicos de la NASA Para poder cambiar las órbitas de estos satélites artificiales antes que llegue este chaparrón entre el 12 y el 19 de noviembre Quería además Martín comentarte, tome un fragmento de un libro de astronomía que se llama Astronomía Popular Y quisiera leer algo referente a la misma lluvia de estrellas leónidas pero en el año de 1833 Aquí dice, otra gran lluvia tuvo lugar en los Estados Unidos en el año de 1833 Y según dice Humberto Newcomb, los negros de los condados del sur como los árabes de los siglos anteriores Creyeron que se aproximaba el fin del mundo Refiriéndose a esta misma aparición, dice Arago Que los meteoros eran tan numerosos y brillantes Que en algunos parajes se vieron a las 8 de la mañana del día 13 Cuando el sol se hallaba ya sobre el horizonte O sea, aquí estamos hablando de un caso de bólidos Meteoros vistos durante el día Y en tal cantidad que era imposible contarlos Otras personas, por ejemplo el señor Olmsted en Boston Comparaba su frecuencia en el momento del máximo A la mitad del número de copos de nieve que se perciben en el aire cuando nieva con abundancia Cuando el fenómeno decreció Se pudieron contar 650 estrellas fugaces en 15 minutos Y para eso sus observaciones se circuncribieron a una zona Que no comprendía sino la décima parte de la boya celeste De modo que para todo el hemisferio visible En este caso el hemisferio norte Hubieran debido contarse 8.660 meteoros Cifra que por hora daba entonces casi 35.000 meteoros Y como el fenómeno duró 7 horas Entonces se contabilizaron aproximadamente 240.000 estrellas fugaces en 7 horas Esta es la lluvia de estrellas que pasó el año 1833 Y se piensa que la de ahora Que va a ser dos años seguidos Va a ser 1998 y 1999 Ahora en este año por ejemplo Va a ser entre el 12 y el 19 Pero tenemos un máximo Pero este máximo yo te había contado en un programa anterior Que va a ser en una noche Pero va a ser en dos noches ¿Ah sí? Va a ser en el 17 La madrugada del 17 Y la madrugada del 18 de noviembre Y aún hay mucha incerteza por parte de los astrónomos Para saber cuántas estrellas fugaces pueden caer en una hora Pero se cree más o menos Que pueden caer unas 20.000 o 30.000 por hora Eso en una hora Por lo tanto en una noche pueden caer perfectamente En 3, 4 horas Unas 120.000 o 150.000 estrellas fugaces Recordemos que en una noche normal se pueden ver 6 a 8 Y en una lluvia de estrellas moderadas Como por ejemplo las Perseidas Que vienen ahora el 10 de agosto Que se llaman las Lágrimas de San Lorenzo Se pueden percibir unas 100 estrellas fugaces por hora Pero aquí ya estamos hablando de varias miles Y una cosa favorable Este año la Luna va a estar cuarto menguante Entonces va a haber poco brillo lunar Que altere todo este tipo de fenomenología De pirotecnia celeste Y el otro año, 1999 Va a estar la Luna en fase nueva Por lo tanto va a ser aún más fácil Observar las lluvias de estrellas fugaces Ya sea este año y para el otro Y otra cosa La gente ha llamado Pucha que tenemos auditores Gracias a Dios Y resulta que La gente me consulta Y me dice cuando me llama por teléfono ¿Cómo deben observar las lluvias de estrellas fugaces? Quieren que nosotros acá promovamos un programa Para esos momentos Para estar con la gente Contemplando esta maravilla No es mala idea Es una muy buena idea Y llama a la gente Para saber cómo puede contactarse Ya sea conmigo O quieren contactarse aquí con el programa Para hacer una salida En esa fecha Quizás para el Cajón del Maipo Lugares un poco más oscuros de Santiago Para observar este espectáculo Pero me dicen además Que pueden nos llevar Y mucha gente cree que Los telescopios son útiles No, no son útiles los telescopios En este caso Porque las lluvias de estrellas fugaces Parten de un radiante Que es un punto En donde por perspectiva Parecieran venir todas ellas Pero Es Toda esta fenomenología Se abre en el cielo Y por lo tanto Es posible apreciarla Mucho mejor A simple vista Entonces aquí necesitamos Un lugar oscuro Un cielo con una luna Pequeña en brillo O quizás nula Luna nueva Vamos a tener una luna menguante Y Unas condiciones ideales Para poder observarlo En cuanto a oscuridad Rodrigo ¿Tú conoces de algún lugar De algún terreno Más o menos importante En el sector Específicamente El Cajón del Maipo Donde podamos concurrir Con un número importante Auditores A presenciar Una jornada Espectacular Con Con Rodrigo Perdón Claro Obviamente contigo Con Carlos Y con Sí efectivamente Efectivamente Hay un lugar ahí Muy bien demarcado Y Creo que Va a ser una oportunidad Muy Muy interesante Poder Contemplar este fenómeno Astronómico Realmente hermoso Recuerdo que el año pasado Me tocó Efectivamente Cuando fue la lluvia De De noviembre ¿No? De noviembre Efectivamente Invito a una amiga ahí A este sector Y Mi amiga me miraba Migo raro Cuando vio todo el sector Nublado Estaba bueno el cuento De la lluvia De meteoritos No Si no Si van a aparecer Si van a aparecer Y No Yo creo que sí Yo creo que Tengo un sector Muy hermoso Es un verdadero Planetario Lo voy a guardar Donde vamos a poder Ir con los amigos Auditores Para el cual Vamos a organizar Un momento bonito Y Estar in situ Contemplando este fenómeno Maravilloso Estos fenómenos Realmente astronómicos Que Son diría yo Un ejercicio Para el espíritu Y para el intelecto De todos Y Para que no nos No nos durmamos Dentro de toda Esta especie De modorra Que hay A la cual estamos Acostumbrados Cuando tenemos Todas las cosas De querida Yo creo que Este programa Cumple una función Importante Y cuando me refiero A una función Importante Es enseñarnos A reflexionar A pensar A maravillarnos Y darnos cuenta Que la naturaleza Está muy viva Y digo esto Porque Da la idea Que la gente Cada vez más Es bombardeada Con una serie De estímulos Que te hacen Que tú estés Como pasivo Enfrente a un mundo Enfrente al universo Y enfrente A cuantas cosas Que son realmente Villas que nos rodean Yo creo que Todos estos fenómenos Deben ser un estímulo Constante De nuestra conciencia Para intentar Invitarnos Ir a descubrir Toda esta hermosa realidad Y que más bonito Sería hacer una salida En conjunto Con todos los amigos Del programa Y contemplar Esta especie De regalo Del universo Ahora Yo le voy a solicitar A nuestros auditores Que quieras Que quieras ¿Quiénes? Uff Eso es Carimidiano Claro Ok Pero voy a pedir A los auditores Que quienes se interesen Por participar De esta actividad La primera Yo diría Que tendría que hacer Próximamente Porque bueno El 17 Aniversario Del evento OVNI Que ocurrió Con nosotros Entonces Nos gustaría Que ustedes Ya consultaran Y esto se los dejo De verdad Como andaría Hasta el próximo miércoles Porque vamos a hacer Una tentativa De cuánta gente Participaría con nosotros O sea Pronto de ver Bueno Obviamente Estamos pensando En también En cobrar Un mínimo De cantidad De dinero Porque obviamente La idea también Es comprar Algo para que Vamos a estar Toda una noche Porque imagínense Vamos a poder contar La presencia En directo Y en vivo De Carlos Ibañez Que nos va a guiar En la observación De la noche Y con Rodrigo José Díaz Que con él Vamos a también Tener toda una charla Referente al fenómeno OVNI Por lo tanto Si ustedes Por ejemplo A los LOLOS A la gente Que está en la universidad Pregunten Si quieren ir con primos Si van a ir Con compañeros de universidad Si quieren ir Una familia Si van a ir No sé Si te ocurra A ti que quieres ir Con hermanos Si usted quiere ir Con compañeros de trabajo Consulten más o menos Y no sabe poder Tener un Chequeo Y un tanteo De cuánta gente Podría participar En este evento Se realizaría Lo que sí lo aseguro Un sábado por la noche Madrugada de domingo Donde podamos participar todos O sea Tanto Rodrigo Como Carlos Que él habla Y parte del equipo De nuestro programa También con otros panelistas Así que Desde ya Queda la iniciativa Porque el próximo miércoles Vamos a Iniciar el programa Y mientras estén Los muchachos paneleando Vamos a comenzar A recibir llamados en interno Para ver más o menos Qué cantidad de gente Porque esto hay que organizarlo bien Una cosa muy diferente Organizar un evento De esta naturaleza Para 50 personas Como un evento De esta naturaleza Para 150 personas De repente Es mejor hacer Dos eventos De 50 O dos eventos De 100 En vez de uno De 400 ¿Qué sé yo? Por eso La idea es Que carga Así que por favor Le dejo De verdad La tarea En la casa O para la casa Y si viene el departamento Para el departamento Pero vaya averiguando Cuánta gente Iría con usted O si usted Iría Ya los ciudadanos Sí Y retomando Aquí el libro De Loimalí El astropoeta Justamente Estaba viendo En Siderio En uno de los poemas Que sale Un poema Dedicado A las lluvias Y se llama Y se llama Lo que viene De arriba Y ¿Qué más Si se la escuchamos? Así es Dice Llueve Y me cobijo Y salgo En busca De la otra lluvia Huyo De la gota Sutil Y ando Tras De la que Podría ser Hasta de tonelaje Me voy de esta Y me dirijo Hacia la otra Para estar En el instante Mismo De su virtual Caída La cual La mayor De las veces Es solo La fugaz Visión De nuestras noches Pensar Que huyo De la que Me da Una vida Que solo Ante las defensas Débiles Peligra Y me lanzo Los brazos De la que En cualquier momento Que puede ser Ahora o nunca Podría ser Definitivo El cambio De mi forma Y lugar De mi existencia Así es Mi vida Así son Mis amores Astronómicos Y así son Mis caídas ¿Qué tal? Un modelo De los Maligas Hermosísimo De todas maneras Yo te voy a invitar Más seguido Los Maligas Y tú vamos a invitar A que venga A participar Con nosotros Los cursos De astronomía Carlos Sí, muy bien Mira Hay gente Que me ha llamado Casi todos No hay dones En programas ¿Qué crees que lees? Sí Y bueno Le digo a esas personas Que va a partir Un curso Este fin de semana Ya De astronomía Los sábados y domingos Especialmente la gente Que llama Quilpueva El paraíso Viña del mar Que también es de mío llamado Y partimos Con un curso Que se va a hacer En dos horas y media O tres Los fines de semana Para terminar Durante dos fines de semana Seguidos O sea Sábado y domingo Sábado y domingo Y vamos a hablar Y vamos a hablar Sobre cosmogonía O sea Como los antiguos Veían la astronomía Y sus aportes Después Esa es una clase De dos horas Después En otra clase La segunda y tercera clase De dos horas cada una Hablamos sobre el sistema solar Su origen Los planetas Los satélites naturales Los últimos descubrimientos Los asteroides Los cometas Las lluvias de estrellas Y algunas técnicas Para cazar cometas Y contemplar estrellas fugazes Después viene En la cuarta clase De dos horas Tenemos un análisis De la evolución De la astrofísica estelar Y las magnitudes De estado de una estrella Cuando uno habla De magnitudes de estado Uno aquí parece Que fuera algo Más o menos complicado Pero no es tanto Es como Se miden Las características básicas De una estrella Por ejemplo De cierto modo Las magnitudes de estado Nuestra puede ser La longitud O sea El tamaño que tengamos La masa Y el tiempo que podamos vivir Por ejemplo Lo mismo ocurre Con una estrella Pero se toma la masa La luminosidad Vivo espectral Etcétera Y después hablamos En la quinta clase De estrellas variables Estrellas variables físicas Sistemas binarios Y muerte de las estrellas En enanas blancas Estrellas neutrones Enanas negras Y agujeros negros Son cosas distintas Y la última clase Cosmología Ya hablamos de la galaxia Su distribución Y la cantidad De estrellas En nuestra Vía Láctea Que pueden tener Sistemas planetarios Y esto Se ha acrecentado Enormemente Con este último Descubrimiento Ya sea del planeta Que está Enseñado en luz Y además De este sistema Planetario En formación En torno A un sistema Doble de estrellas Cosa que Cresciente Fuertemente La existencia De otros planetas Fuera de la De nuestra Nuestro sistema solar Entonces Estas clases Duran dos horas Y se complementan Con apuntes Que se entregan Y diapositivas Que se observan Y se analizan Yo les recomiendo A la gente Que este es Un Digamos Un Un Modo De que la gente Pueda también Disponer de más material Que lleven Engradadoras Porque siempre Se comentan Algunas Cosas últimas Por ejemplo Cuando acá hablamos En la parte De cosmología De búsqueda De vida extraterrestre Comentamos Los últimos Descubrimientos Cuando hablamos De muerte De las estrellas Comentamos Por ejemplo Porque el anillo Que sale De la supernova 1987A Que estalló En el año 1987 En el mes de febrero El 23 de febrero Tiene un aumento De brillo Cosa que se está Estuviendo recientemente Y pueden llamarme Alfono 671 92 25 Durante el día Y si yo no estoy Que esté el teléfono De mi casa Entonces pueden dejarme El recado Y yo devuelvo El llamado Inmediatamente Exacto Especial para aquellos Que quieran realizar El curso Por supuesto De astronomía En Santiago Y este curso Que va a los fines de semana Para la gente De la cercanía De Santiago Aunque Carlitos Luego va a dejar Ahí que quede Porque tiene que también Realizar un curso Por su lado La primera semana Del mes de julio Ya Parte del curso En Iquique Y para las personas Interesadas Que por favor Comuníquese con Mario Pizarro Alfono 42 10 63 Y que además Ellos Escuchen El programa Que tienen Que se llama OVNIS El Enigma ¿No es así Rodrigo? Eso es Rodrigo Y es un programa Que ahora va a tener Una hora más de duración Porque se tenían Desde las 8 Hasta las 9 y media Y ahora Está desde las 7 Hasta las 9 y media En la radiodinámica En el 99.7 CM Allá en Iquique Eso por supuesto Para los auditores De nuestro programa Que estén en Iquique Ahí pueden también Buscar y interiorizarse Va a haber Una hora aproximadamente De hora a hora y cuarto Se va a repartir el tiempo En astronomía Y después el resto En ufología científica Rodrigo Falsalía Dos consultas ¿Qué otras novedades Bombásticas nos trae? Y por supuesto Tendremos charlas Este fin de semana Mira La primera consulta Carlos Un amigo auditor Que tenía ganas De tomar tu curso Me preguntó Si era fácil Le llevar cámara de video Sí Me han filmado Los cursos ¿Están filmados? Sí Perfecto Le llevar también Perfecto Por si nuestro amigo Está escuchando En este instante O muchos amigos Que pueden estar interesados En los cursos De astronomía de Carlos No habría problema Y yo creo Que es una garantía Bastante importante Porque saben también Que dando Todo ese conocimiento Y es posible reiterarlo Y aprenderlo Y revisarlo nuevamente Bueno efectivamente Estamos en vísperas De No en vísperas La próxima conferencia De ahí Son el día 13 y 14 El 13 Acá en Santiago OVNI Es el fenómeno Del contacto Vamos a ver Las evidencias Mostradas por los contactados De sus supuestas Experiencias OVNI Vamos a hacer Un análisis crítico Y vamos a contrastarla Con el fenómeno Con el fenómeno OVNI Real Con el fenómeno Objetivo Con los contactos Que tienen un peso Científico Es una conferencia Es un clásico De Aion Que está bien Esta vez viene Con un material Completamente renovado Ya que recibimos Efectivamente un material Extraordinario De Alemania De Mikey Heisman Efectivamente Nos llegó UFOs UFOs The Footage Se llama Que es un documental Que dura Por lo menos 70 minutos Con las evidencias Filmmicas Más importante De los Últimos Específicamente 40 años Del fenómeno OVNI Y aquí aparecen Films Realmente extraordinarios E inéditos De los llamados Contactados Y sobre todo Algunos Films También Auténticos De OVNI Vamos a Tener una visión Crítica Con relación Al fenómeno Del contactismo Pero vamos a mostrar También algunas cosas Inéditas Muy, muy, muy Fantásticas E interesantes Que pueden darnos Una perspectiva global De lo que significa El contacto real En el incidente OVNI Y digo Ser bien crítico La mayor parte De gente Que está en contacto Con los extraterrestres OVS Todo tipo Fenómeno Menos Es un fenómeno De contacto real El día 14 Estamos En Viña del Mar El día 14 Estamos en Viña del Mar A las 18 horas En Teatro Municipal De Viña Teatro Municipal De Viña del Mar Vamos a dictar OVNI Las mejores filmaciones De la historia Segunda parte OVNI Las mejores filmaciones De la historia Segunda parte Vamos a estar Efectivamente En Viña Las ventas Van a comenzar A venderse Ya la próxima semana En un evento Único Para la Quinta Región Y con el cual Vamos a ayudar Una de las filmaciones Que causó Vamos a A efectivamente Exportar un poco La expectativa Y toda esta impresión Que causó La filmación De capado redondo De esta sonda Descendiendo Sobre el sector urbano Tomado En el mes De enero De este año Una de las mejores Filmaciones Incidentes OVNI De todo el mundo Va a ser presentado De manera exclusiva En este evento Y recalcamos A los amigos De la Quinta Región Que esta vez No van a poder llevar A muchos amigos Que nos siguen Cámaras de video Por la misma Prerrogativa Que tomamos Acá en Santiago Y que respondieron Todos muy bien Ya que vamos A poder exhibir Estos materiales En términos De exclusivos En vista Considerando De la propia Conciencia Que dispusieron Los investigadores Brasile Pero nosotros Así que por esta vez No vamos A poder autorizar La filmación De este evento De los amigos Que comúnmente Llegan Cámaras de video Para poder presentarle A todo el público Este material Con Cumpliendo efectivamente Las prerrogativas Que nos dejaron Estipuladas Los investigadores Brasile Esto es el día 14 Tierra Municipal de Viña A las 18 horas OVNI Las mejores filmaciones De la historia Segunda parte Que viene Pero realmente Impresionante A ver Bueno Les voy a ser sincero Rodrigo está Muy enfermo Carlitos también Está resfriado Gran parte del equipo También está resfriado Incluyendo Quien les habla Vamos a iniciar La ronda de conversaciones Por lo tanto Ahora Para Lograr Que Rodrigo Carlos Y gran parte Del equipo Pueda hoy Retornar un poco Más temprano A sus lugares Para luego Ustedes Continuar Con la Venida Interactiva Les aclaro Que vamos a comenzar De invito Las consultas Por lo tanto Usted puede comenzar Desde ya Llamar Vía telefónica Al 235-8202 235-8234 Para las Lolas Que quieran inscribirse Para venir el día viernes A ver cómo se hace el programa Y conocer a Felipe bien Y compartir con él Pueden llamar Para inscribirse Al 235-6955 235-6955 Les recuerdo Que también pueden hacer Consultas Vía fax Al 251-0509 251-0509 Sus llamados Si son de regiones Recuerden Anteponer un carro Y la elección Luego el código De la región metropolitana Que es el 2 Para luego Digitar en su aparato telefónico El 251-0509 Fax 235-8202 235-8234 Ligas abiertas Para comunicarse Y conversar Con nuestros panelistas O al 235-6955 Para inscribirse Para el día viernes Les recuerdo además Que hagan las consultas necesarias Queremos hacer un chequeo Un chequeo Justamente el próximo miércoles Para ver Cuánta gente participaría De la salida Al cajón del Maipo Con Rodrigo Con Carlos Para tener Y poder organizar De buena manera Esa Esa situación Y ese evento Carlos Antes de venir a la pausa Dígame Hago algunos gestos Lo que pasa es que quería Nuevamente Recordar a la gente A nuestros auditores Que entre el 16 y el 26 de mayo Comenzó el funcionamiento De uno de los cuatro espejos Del observatorio de Cerro Paranal Exacto Que es el observatorio Emplazado en tierra Más poderoso del mundo Y es de las primeras luces Inclusive Las primeras luces Justamente Se llamó el primer proyecto Primera luz Y la primera luz Investigó una nebulosa planetaria Nomenada Puj O mariposa Y también Una Rodriquito Un cinturón de polvo Dentro de Centauro A Lo que pasa es que Centauro A Es una galaxia Que está chocando Una con otra Se puede observar En nuestro cielo austral No a simple vista Pero sí con telescopios Y se cree De que Es una galaxia Que ha perdido Su forma original Se cree que es una galaxia Elíptica En forma de pelota De rugby Que ha chocado Con una galaxia espiral Similar a la espuma Que deja el café Cuando uno lo revuelve rápido Eso más o menos Y se están analizando Qué acontece acá Pero Este observatorio Cuando esté funcionando Con sus cuatro espejos De 8,2 metros Va a tener La potencia Del telescopio espacial Hubble Incluso lo va a superar Pero el telescopio espacial Hubble Tiene una desventaja Que va a durar Solamente dos años más Tiene una gran ventaja Porque está Fuera de la atmósfera Entonces No se Tiene Bueno Rodrigo Ahí sí Ya Sí Están pasando las llamadas Ya Claro Eso es lo que ocurre Y ahí El telescopio Hubble Dos años más Funcionar Y después va a dejar De ser útil Pero se van a instalar Cuatro telescopios Más en el espacio Ustedes han tenido una vida útil De dos años De dos años No Partió el año 90 Ya Va a terminar Como unos diez años Más o menos Ya Pero Sucede que se instalan Cuatro telescopios más Espaciales De aquí Hemos cinco a diez años más Pero estos no van a estar orbitando Alrededor de la Tierra Sino que se van a ir a Júpiter Y van a orbitar Más o menos En el lugar donde está Júpiter Ya Y lo que quería poner acá Como algo muy interesante Es que estos telescopios espaciales Van a tener un rango especial En el infrarrojo Entonces se está dando bastante énfasis A todo lo que es búsqueda de planeta En torno a otras estrellas Y eso es algo impresionante Debe tomarse en cuenta Definitivamente Y los astrónomos que siguen trabajando En la búsqueda de mayores descubrimientos En el mundo del espacio Dos de la mañana con 25 minutos Hacemos una pausa Y ya regresamos Dos de la mañana con 29 minutos Me voy a permitir hacer o realizar una explicación Me comenta Pamela De que se han producido una cantidad importante De llamadas telefónicas Les quiero aclarar lo siguiente Lo de el cajón del Maipo Y esto de ir con Rodrigo y con Carlos Es una idea que está planteada hace mucho tiempo Lo que pasa es que nosotros ya estamos en el proceso De organizar esta salida Estamos en el proceso De organizar esta salida Nuestro primer paso Es sondear Hacer un chequeo De cuánta gente estaría yendo ¿Me estoy explicando bien? La idea es hacer en un primer paso Un sondeo Y ver cuánta gente estaría yendo Porque de repente Se pueden inscribir 50 personas Se pueden inscribir 100 150, 200, 300 Y nosotros tenemos que organizar el evento De buena manera Y una seguridad También importante Para ir con gente de carabineros Para resguardar la seguridad De cada uno de ustedes Y poder compartir Toda una noche Con lo digo con Carlos Por lo tanto Nuestro primer paso Es sondear Cuánta gente estaría yendo ¿Qué necesitamos en este minuto de usted? Que lo piense Tiene todo una semana De aquí hasta el próximo miércoles Si le gusta la idea Si va a querer ir a compartir Para tener una clase en directo magistral Con Carlos Ibáñez Nuestro astrónomo Una charla magistral Con nuestro ufólogo científico Y especialista Y sociólogo Rodrigo Fuen salida Con respecto al fenómeno OVNI Esta visita Sería al cajón Del Maipo Sería un día Sábado Madrugada de día Domingo Ya le aclaro el día ¿No? Lo que necesitamos de usted es Que usted tome la decisión Si va a ir o no Luego Si eres estudiante universitario Si eres estudiante de colegio Si está usted Y es padre de familia Y quiere ir con su familia O usted quiere ir con un grupo de amigos Averigüe Quienes quisieran acompañarle Cosa que el próximo miércoles En la primera hora En nuestro programa Donde no nos sacamos llamadas al aire Vamos a recibir llamadas en interno Y vía fax Donde usted nos diga Si me interesa Voy sola Voy con tres compañeras Voy con dos primos Voy con mi familia Somos tantas personas Cosa de tener entonces Un sondeo más o menos claro De cuánta gente participaría Lo que si le puedo adelantar Que se va a cobrar Un dinero mínimo Que no creo que sea ya Más de dos mil pesos por persona Porque también La idea es tener cafecito Unas bebidas Cosas para comer Para poder pasar un rato agrable ¿No? Durante las clases magistrales De nuestros panelistas Por el momento Solo Es un sondeo Usted aclare Si le interesa Luego Si va a ir Y con cuánta gente Ojo Los menores de edad Tendrían que ir Con los papás O Obviamente Nosotros vamos a tener que confirmar Que estén autorizados Por los papás Obviamente Van a poder Asistir Con cámaras de video Con cámaras de grabación Etcétera Me refiero a grabadoras No de sonido Para esta jornada ¿Quedamos claros? Perfecto ¿No? No tiene ninguna duda Ahí me están indicando Con la pizarra Que hago otra duda Claro Incluso vamos a ver La posibilidad De tener Que se yo Un pedacito de carne La idea es que Compartamos un muy buen momento Con nuestros panelistas Con ustedes Y con toda la gente O la gran mayoría De nuestro programa Inclusive para ver Si esto va a necesitar Una movilización mayor Etcétera 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 ¿Quedamos claros? Vale Quizá producir una cantidad De Más importante Sí De gente que tenía ciertas dudas Que cuando sería esto Todavía No hay una fecha concreta Sería de aquí A fin de mes O a los primeros días de julio Pero ya se viene Por eso que ya estamos organizándolo Ahora Obvio Depende de las personas Cuanto apoyo El carabineros va a mantener Si van a 50 personas Con dos uniformados Estaríamos Si van a 150 personas Con Quise yo Un radio patrulla O dos radio patrullas Estaríamos Pero la idea es que Vayamos Todos seguros A vivir un grato momento Y una clase magistral Con Los muchachos acá De la bailona minería Para celebrar a la vez El fenómeno O el evento ovni Ocurrido y vivido Por la bailona minería Y donde ustedes La gran parte Fueron también Protagonistas del hecho Ya Se me fue toda la respiración En la explicación Ok Vamos a ir a los llamados Telefónicos Vamos a ir a las consultas Ha llegado una cantidad De fax increíble Y comenzamos Con un llamado Telefónico La papela está por ahí ¿O no? Pamela Si fuera Tan gentil Ahora Ojo Lo del 235 6955 Es para que gente Para Lolas Que quieran inscribirse Para venir a ver El programa del día viernes Como se hace Y puedo ver Conocer y compartir Con Felipe Con Felipe Viel ¿Ah? Con Felipe Viel Pueden llamar E inscribirse Al 235 6955 Solo para eso ¿Ah? No piense que por ahí Va a poder salir al aire Porque No se puede sacar Llamas al aire ahí Eh Oiga Yo no sé Si les pasa a ustedes Pero está costando Un mundo Terrible Aparte Con la gripe Y la contaminación Vamos a ver Cómo lo vamos a hacer ¿Ah? Ya Oiga ¿Preparados muchachos? Preparados ¿Preparados? ¿Preparados? Dos de la mañana Con 34 minutos Aló Buenos días Aló Hola ¿Con quién hablo? Buenos días Con José De Arica De Arica Bienvenido José La sintonía bárbara Haciendo patria La bailona minería Te estamos escuchando José Mi consulta es la siguiente En Iquique van a hacer Ese curso de Ufología científica Y astronomía Exacto Y Bueno Para la gente del norte Digamos En Arica también Habemos muchas personas O sea Por lo menos Yo soy una de las personas Que estoy interesado En esos temas Ya Quizás saber si esos cursos Más adelante Se irán a extender Más al norte A ver Te vamos a responder En el aire Pepito Gracias por llamar Lo primero es decir Que bueno Obviamente nuestro interés Es abarcar La gran parte del país Rodrigo Fensalida Con Aion Ya ha estado Presente en Arica Y preguntémosle A Carlos Ibañez Si vamos a tener La presencia de Carlitos Próximamente en Arica Ya sabemos Que va a ir de Iquique Pero Arica Realmente Bueno El curso Él dice Ufología científica Eso lo ve Rodrigo Ya No veo la parte astronómica Exacto Y Si La idea es Hacer el curso en Iquique Y ir sondeando Si hay interés Más al norte En Arica Y después Posteriormente Tener contacto Con gente En Arica Para que así Haya una especie De Digamos que la gente Pueda confluir A un teléfono Determinado Y Pueda ir inscribiéndose En los cursos Más al norte En Arica Eso Yo creo que El próximo miércoles Ya va a haber Algo más claro al respecto Perfecto La idea es que llegue A varias partes del país Vamos con otro llamado telefónico Aló Buenos días Aló Hola ¿Con quién hablo? Con Michelle Hola Michelle ¿Cómo estás? Bien Qué bueno ¿De dónde llamas Michelle? De Santiago ¿Ya? ¿De qué parte? Santiago Centro Perfecto Michelle Te escuchamos con tus consultas Yo quería hablar con Rodrigo Te está escuchando Hola Rodrigo ¿Qué tal Michelle? ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien 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 Muy bien Acá un poco Bueno no tan bien Estoy medio resfriado Pero Uff Estos días han sido En más Hacemos un llamado público Si hay alguna enfermera Que esté escuchando Que venga a atendernos Por favor Estamos acá Con ¿Cómo se llama? Con agüitas raras Drogas extrañas Drogas extrañas Y que nos pasan No, no Diga yo Se les puede Pero bien Bien Qué bueno Yo la verdad Que te llamaba Para felicitarte Ah Muchas gracias Porque el trabajo Es como bien ardo Lo que haces ¿Cachai? Siempre está ahí Informándonos Nosotros Que estamos Escuchando Y encuentro Que es como Súper buen Trabajo Porque como te dije Es como súper ardo ¿Cachai? Entonces un poco Para felicitarte Muchas, muchas, muchas gracias Y de estas cosas Como que a uno Le entregan Como Como Harta energía Como Como Diría yo La suficiente Positividad Como para seguir adelante Y Bueno Y descubrir nuevas cosas Tú sabes que está en realidad Este mundo Este universo En el cual Estamos inmersos Está todos los días Enseñándonos algo Y Tenemos que estar Reconociendo Nuestra ignorancia Y Nuestra capacidad De poder sorprendernos Para poder maravillarnos Y así Seguir creciendo Y bueno No sabes cuánto Cuánto te agradezco Ese Ese Apoy Ese Poco de conocimiento A todo el trabajo Que realizamos por acá Sí Eso era en el fondo ¿Qué pasaste? Vale Michelle Te mandamos un besito Un besito Cuídate Gracias Primer fax Dice Hola les escribe Eduardo Sar ¿Qué anduvieron haciendo en Colbún? Porque la mayoría están resfriados Ah Digo no La pregunta como no Dice yo estoy aquí desvelado Escuchándonos Un saludo para todos Nos estaremos comunicando Me inscribo desde ya Dice En la salida del maipo Ya hay una persona Que manifiesta interés Hola amigos de la bailona Otro fax Dice Somos un fiel Sus fieles auditores Y amigos Andrés y Luis Aquí les vamos Con unas pequeñas consultas Para Carlos y Rodrigo Nos voy a ir intercalando La respuesta lo más rápida Porque miren La cantidad de fax Que tengo en la mano Es posible Son claros Son alrededor de 15 fax Carlos ¿Qué son los detectores CCD? Los detectores CCD Es un tipo de pastilla Que se usa en los telescopios Para poder aumentar La cantidad de luz recibida Por un objeto Por ejemplo Antes cuando se usaban Placas fotográficas Se tenía que esperar mucho tiempo Para que un objeto Pudiese aparecer brilloso En la placa fotográfica Mientras que ahora con el CCD Es menos la cantidad de tiempo Que hay que esperar Para que el objeto Que se observe Tenga un brillo mayor Eh, Rodrigo ¿Tienes nuevas de código azul? Eh, no No hay noticias nuevas No O si hay No las quiero mencionar Eh, Carlos Siendo que las auroras polares Eh, polares Digo Se deben a la poca conductividad De la ionósfera Y la desestabilización Del flujo iónico Puede aparecer en el día Y donde estos fenómenos No ocurren Estos fenómenos No acontecen En las zonas ecuatoriales Y ocurren con mucha frecuencia En las zonas polares Ya Y pueden aparecer perfectamente de día Lo que ocurre Es que las auroras polares Se debe a la ionización De la alta atmósfera Debido a las partículas Que vienen del Sol El Sol es una estrella variable Es una estrella Que tiene su cierto Eh, su cierto comportamiento Cuando el Sol, por ejemplo Está muy triste Tiene la cara muy pálida y blanca No tiene manchitas Ya Cuando el Sol está muy alegre Entonces tiene muchas pequitas Y eso se denomina manchas solares Ahora Cuando el Sol está muy alegre Emite mucha alegría al espacio Para que la gente entienda Y esa alegría Es recibida por la Tierra Entonces Pero la Tierra se defiende ante eso Y esas partículas Que vienen del Sol Muchas son expulsadas Debido a Un cinturón magnético Que tiene la Tierra Pero algunas de estas partículas Entran Porque este cinturón magnético Deja algunas brechas Por los polos Interaccionan con la alta atmósfera Y generan las auroras polares Cuando interaccionan Con el oxígeno Y con el ozono Dando colores Y cortinas Coloreadas muy hermosas Rodrigo Algo de la isla Que puedas mencionar Bueno Me encontré Me encontré Me encontré Con una sorpresa Impresionante Cuando Contemplé la revista Me enviaron Efectivamente La portada De la revista Por e-mail Karma 7 Donde salió el reportaje A Friendship Y efectivamente Sale en primera portada En primera plana Una fotocomposición De un radioaficionado Mirando una tremenda nave Tipo Al día de la independencia Y dice Radioaficionados Contactan con extraterrestres Su base estaría Ubicada en el Pacífico Sur Así salió la noticia En Europa Digamos Específicamente en España Y para todo el país Y para todo Europa Exactamente Y bueno Guijarro estaría arribando Luego nuevamente a Chile Para inquirir más noticias Él me cuenta Que hay mucha gente Interesada En que En Poco más que vaya A divulgar Todo esto A Europa Siendo que yo Me siento bien Diría yo Como Con bastante prudencia En relación a lo que pasa allá Ahora los medios Parece que reaccionaron De una manera fuerte Y Dios mío Vamos a ver como Como se sigue desarrollando Todo esto Sí, exacto Esto de alguna manera Ya la respondimos ¿Qué puede decir Del planeta que se descubrió Fuera del sistema solar, Carlos? Sí, que es un planeta Que es totalmente Ecterano al sistema solar Nuestro sistema solar Tiene un diámetro De Once horas luz Así es La luz Desde el sol A Plutón Tarda 5,5 horas O sea, ese es su radio Pero este planeta Está a 66 años Luz Y el mayor logro Uno Es haber descubierto Un planeta Tan lejos Y otro Es que Esto aumenta Fuertemente La posibilidad De que Hayan objetos Oscuros Que emitan Poca energía Que estén ocupando Un lugar importante En el universo Rodrigo Hace algunos programas Mencionaste una tal Calavera de cristal Que había sido Encontrada No sé Específicamente Donde Yo no me enteré De eso ¿Podría resumirme La historia En forma corta? Por favor Bueno Gran parte De la información También la divulgo Nuestro amigo Canofólogo Que le enviamos Un gran saludo Y colaborador Del programa Jaime Tamayo Él presentó Él presentó Inclusive Una grabación Sobre la calavera De cristal Encontrada En Guatemala Supuestamente Se retribuye A la cultura Maya Esta calavera Que se dice Supuestamente Que fue efectuada Con una tecnología Y que hoy día Es imposible De ser Inclusive Hoy día Reproducida Yo tengo Mis dudas Al respecto Es decir Cuando se han dado Supuestos De lo Nunca jamás De que nunca se puede Al tiempo Siempre alguien Encuentra Alguna respuesta Pero lo interesante Que parece Que hasta este minuto No se le ha podido Contra explicación A la forma Como se podría Haber manufacturado De una sola pieza Esta calavera Que según Algunos Investigadores De un punto de vista Que se le coloca La luz Se van a incidir Los rayos De luz Sobre esta Estructura La luz Se difumina Y forma Figuras Extrañas Es un misterio Todavía Carlos Ibañez Astrónomo ¿Qué sabes De las dos lunas Descubiertas Recientemente En Urano? Es una noticia Que vengo Conociendo Con el Fax Pero Lo interesante De esto Es que Se siguen Descubriendo Lunas Alrededor De otros Planetas Urano Tenía Cinco lunas Conocidas Desde la Tierra Titán Ariel Umbriel Obedón Y Miranda Y Luego Las naves Voyager Descubrieron Una cantidad Preciable Hasta enterar 18 Ahora Con dos más Son 20 Recordemos De que Saturno Tenía Hasta hace pocos años 16 lunas Y ahora ya tiene 30 O sea Los satélites Naturales Saturno O Saturno Saturno Lo que sucede Es que Júpiter También Tiene 32 lunas ¿Quién? Que habrían Descubierto Que en total Se ven De cerca 32 lunas Las de Júpiter Las de Júpiter Ajá El último Dato Que Yo tengo 28 Pero Van a seguir Sumando Sume y sigue Lo que sucede Es que Hay muchas Lunas pequeñitas Que están Muy próximas Al planeta Muchos más allá Se despide Patricio Torres Patricio Torres Pregunta lo siguiente Hola Martín Rodrigo Y Carlitos El motivo de la presente Es para saber Si Rodrigo Ha tenido Información Acerca De un avistamiento Que ocurrió En la Florida El miércoles 17 de diciembre De 1997 A las 22 20 horas En el paralelo 23 De Vicuña Maquina En San José De la Estrella Si la respuesta es Si Podrá tener relación Con lo que ocurrió El 20 de diciembre Del mismo año Con el caso Marco Río Se despide Patricio Torres No No tengo antecedentes Si Patricio tiene antecedentes Voy a tomar el fax Y voy a Voy a tomar contacto Efectivamente Con Patricio Para poder Tener acceso A este incidente Que puede tener Relación con el caso Marcos Vamos con una llamada Telefónica Saludos Buenos días Saludos Viejo Por acá Ah Juan Carlin ¿Dónde te llamas? Respirando el mejor agro O agua al sur Viejo Ah Está ahí Lo peor de lo peor Claro Oye tenía una consulta Sí claro Que estamos escuchando Rodrigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás estimado? Aquí estamos Mira Al que la consigue La consigue Sabe que te estuve llamando Toda la semana Perdón Un mundo para encontrarte Sí cuesta Cuesta bastante Mira Quería hacerte una consulta Tú sabes Algo de avistamientos En Angol Precisamente En Angol Por supuesto Ya porque mira Te paso a contar Al año 90 Yo por asunto de trabajo En el verano Fue un amigo Visitarme para allá ¿Qué pasó? Nosotros salimos Tipo 10 10 y media 11 de la noche Y vamos caminando Tranquilamente Al entrar en Angol Hay una parte Que se llama Huequen Y de repente Miramos hacia arriba Un padre Una cosa que Yo todavía siempre Creo en este tipo De cosas Pero mi amigo Muy escéptico Hasta ese momento Pasa muy bajo Digamos En altura A unos 100 metros Más o menos Bajo 150 metros Y los dos sentimos La misma sensación Que una Como un sonido Magnético Algo Muy extraño Y Angol Está hacia Hacia la costa Digamos Y esto venía De norte Hacia azul Se dirigía Bien extraño Cuéntame ¿Cómo era el objeto? Mira Te paso a contar Brilla En forma Triángulo En forma De triángulo Perfecto Y tres Varias luces En ese triángulo Habían como tres luces En cada punta Digamos Ah fantástico Dan vuelta Cambiaban de color Pero si se notaba Que más arriba había Como una plataforma Brillante Digamos algo así Sobre eso Había algo más Interesante Y lo que te digo Luego sentimos Esa sensación Que sentimos Como un magnetismo Pasó muy bajo Inclusive nos dimos cuenta Que gente Se asomó a las ventanas Miradas Pero la gente Allá como que No sé Bien escéptica En ese sentido Y la prensa Lo cae en ese tiempo En el año 90 Ni siquiera la cae de Santiago No le prestaban Ninguna Ninguna Interesante Nosotros contamos Pero nadie nos creía La verdad A ver Juan Carlos Te va a responder Rodrigo Juan Carlos Si pudieses dejar Tu número Telefónico Por vía interna Sería fabuloso Porque nos gustaría Investigar este caso Que lo hallo Realmente interesante Sobre todo Por las descripciones De nuevamente Sobre nuestro territorio De los llamados Omnistriangulares Que han sido ya avistados Y tú esto lo viste En el 90 ¿No? En el año 90 Claro Yo por trabajo Estaba en ese tiempo Allá Perfecto ¿Esta era? ¿A qué hora fue el avistamiento? Mira fue más o menos Die y media Once A un cuarto A once A la noche Más o menos Perfecto Y no había ningún cable Digamos de alta tensión Por ahí Solamente las luces normales Mira va a ser muy interesante Poder investigar tu caso Porque tú estás Dentro del periodo De lo que fue La oleada belga Donde se vieron estos Artilugios Y un año después Es decir El año 91 92 Comenzaron a observarse Estos objetos Sobre Chile Y esta es una fecha Que no tenemos contemplada Dentro de los avistamientos OVNIs triangulares Y te agradeceremos Si por favor Dejas tu número de teléfono Por interno Ok Y te vamos a estar llamando El día de mañana Para realizarte una encuesta El rigor Ok por favor Muchas gracias Listo Voy a llamar Que se mejoren Ok gracias De viaje en interno Con Pamela Podemos otro llamado telefónico 12 minutos Nos separan de las 3 de la mañana Estamos en el programa Más serio y responsable Con respecto al fenómeno de la ufología Con nuestro astrónomo Carlos Odañez Y el científico Ufólogo Nada menos que Rodrigo Fuenzalía Me faltó sociólogo Pero es que no me da lata Echar todos los títulos encima Aló Buenos días Aló Buenos días Lamentablemente no me contestan En esa línea Me voy a ir inmediatamente a la otra Antes por favor Rodrigo Este fax va para ti Y chequea por favor El nivel de nuestros auditores Por qué Galante Extrañables amigos de la Bailona Yayo Quisiera hacerles una pregunta Algo atípica Pregunto con toda sinceridad Y sin ningún afán perverso Me parece En efecto Que las fronteras que Para el cuestionamiento De nuestra visión del mundo Abre la posibilidad De contactar culturas Quizás radicalmente distintas De las nuestras Tanto biológica Como socialmente Justifica Que nos esforcemos No solo técnica O científicamente Por saber algo más Sino también Y quizás principalmente Teóricamente Filosóficamente Contextual ¿Ah? Los epistemólogos Y filósofos De las ciencias Suelen distinguir Dos usos Del adjetivo científico Según el primero de ellos Es científico Es científica Toda empresa Que emplea El método científico Es decir Es científica Toda investigación Que parte Formulando hipótesis Y que luego intenta Contrastarlas Empíricamente Las ciencias De la naturaleza Son empíricas Luego Intenta Obviamente Contrastarlas Empíricamente ¿Quiere aclaro Que el término? Es esto Perfecto Luego Textual Las ciencias De la naturaleza Son empíricas En este sentido Exacto Según el segundo uso De científico Es científica Toda empresa Que hace uso De las técnicas Científicas Exacto O sea De los dispositivos Tecnológicos Que resultan De la aplicación De los conocimientos De las ciencias De la naturaleza Exacto El uso De rayos Láser Es una técnica Científica Utilizada Por los ingenieros Para construir Túneles Pero la construcción De un túnel No es científica En el sentido De proceder Mediante hipótesis Y experimentos La pregunta Entonces Es la siguiente La investigación Ufológica Digo Parece ser Científica En el segundo sentido Más Puede serlo En el primero Más aún Debe serlo ¿Vamos claro? Exacto Perdón Me surge esta inquietud Porque he podido percibir Que Rodrigo Suele evitar Las hipótesis Me parece Y me confieso Entre paréntesis Sin embargo Un principiante Cierra de paréntesis Que este procedimiento Es acertado Las hipótesis científicas Encasillan Los fenómenos En marcos conceptuales Restringidos Tratándose De los ovnis Lo saludable Parece ser lo contrario Es decir Poner en libertad Al fenómeno Para que se muestre Más allá De toda teoría Científica Existen intentos De abordar El fenómeno Desde perspectivas Metodológicas No Científicas Entre paréntesis Sin perjuicio Sin perjuicio Del uso De técnicas Científicas Cierra de paréntesis Tales Tales Como la fenomenología Filosófica De antemano De esto Además es lindo Lo hemos manifestado Desde el primer programa Desde el primer capítulo No crean Todo lo que decimos acá No, todo lo contrario Yo creo que Este nivel de discusión De debate En radio Hoy día Es muy difícil De hallarlo Y eso nos llena De orgullo Y felicidad Bueno A JP le decimos Que efectivamente Yo concuerdo Ojo JP Que tú nos has hallado Que efectivamente Yo tomo Muchos supuestos Teóricos Como hipótesis Yo parto De una hipótesis Al respecto En todo Mi planteamiento En relación Al fenómeno OVNI Y la propia Ufología Si lo Lo llevan adelante Plantea Como hipotético El Ya desea Desde el punto de vista Del origen Del fenómeno Específicamente Las hipótesis Del origen extraterrestre El origen Indimensional Etcétera Son hipótesis De trabajo Evidentemente Que es el Paso principal Antes de abordar Uno tiene que Necesariamente Realizar una hipótesis O varias hipótesis Con relación A un supuesto A un fenómeno Determinado Y al intentar Contrastar Estimular Ese fenómeno Intentar Colocarlo Se podría decir Dentro de un marco De un marco Experimental Uno puede corroborar Si esas hipótesis Resisten o no Si resisten Ya estamos Dentro de un conjunto De un cuerpo De explicaciones Y con el tiempo Puede ser ya Una teoría Cuando esto ya Se comprueba Efectivamente En la realidad En el mundo empírico Ahora En el mundo De las ciencias Naturales Efectivamente Ocurre El valor De lo empírico De lo experimental Es mucho más directo Porque efectivamente La materia Ha sido O muchos fenómenos De la naturaleza Han sido posibles Reproducirlo En términos De laboratorio Algunos De ellos Pero otros No Es decir Dentro del mundo De las ciencias Exactas También Hay disciplinas Que no pueden Someter a procesos Experimentales En laboratorio Ciertos procesos Macro Cósmicos Etcétera Porque efectivamente No No están los instrumentos Para Pero eso no descarta La posición De ser ciencias En vista Y considerando Que intentan Instrumentalizar O intentan Por lo menos Aproximarse A Al Al entendimiento De la producción De estos fenómenos Por vía De una reproducción De los mismos En términos Más micro Ahora no va a ser Tan complicado El término De los OVNIs Y concuerdo Con JP En un punto final Intenta Por medio Del método Científico Efectivamente A aproximarse A una idea De que Quizás El fenómeno Escape Al Al conocimiento O al Al avance Que ha tenido La ciencia Estoridad Muchos pensamos Que No necesitamos Crear Una disciplina De ufología Una disciplina Científica Sino que Tenemos las técnicas Están las metodologías Están las disciplinas Que pueden intentar Estudiar el fenómeno Ahora Que el fenómeno Como bien lo dice Jacques Vallée Puede que Sea un desafío Para Diría yo Recuestionar El método Y para Diría yo Reelaborar Algunos Enfoques Del método Científico Es el punto Importante Desde ese punto De vista Concuerdo Con tu opinión Final De que A partir del método El fenómeno Nos invita A replantear Algunos elementos Que están Insertos Dentro De la propia Filosofía O más bien Dicho Dentro del propio Método Científico El fenómeno El fenómeno En vista Considerando Que no se Deja Atrapar Es un fenómeno Que es más bien Depositar en las ciencias Factuales Es decir En las ciencias De lo humano Heineck decía El ovni Es el testigo Por lo tanto Había que trabajar En su tiempo Con muy buenas Encuestas Trabajando muy bien Con los perfiles Psicosociales Trabajando muy bien Con los contenidos Al final El doctor Jacques Vallée Por ejemplo Echó por tierra Los cuadros estadísticos Después de 20 años De hacer cuadros estadísticos De hacer cuadros comparativos Dijo que para estudiar Los ovni El cuadro estadístico No sirve de nada Y comenzó a primar El aspecto Más bien Cualitativo Es decir Empezar a trabajar Con los contenidos De cada experiencia Con los elementos Que están insertos En cada testigo Y en cada En cada descripción Y hoy día El aspecto Cualitativo Puede ser muy enriquecido A través de El testimonio Fotografía O videos ovni Porque existen técnicas Para investigar Estos mismos elementos Y yo creo que son Un desafío Para ampliar Nuestro marco de referencia Ojo Que no hay que ser Del método Y de la ciencia Un dogma Muchos científicos Entre comillas Caen en la pseudociencia Cuando comienzan A la hora Es re divertido Yo he conocido Muchos supuestos Individuos Que aman el método Científico Que cosa curiosa Que miran muy Que el mundo De la fe Por ejemplo Lo miran Ironizando Por esta misma Irracionalidad Que ellos plantean Del propio mundo De la fe Pero ellos caen Exactamente En esa misma En esa misma Irracionalidad En función De edificar El método Casi por Un acuerdo De sentimientos De emociones Casi por decir Que las técnicas A mi me favorecen En función De mi seguridad En relación A lo que yo estoy viviendo Y lo que estoy conociendo Creo Creo que El método Necesita Y la más De que el método El hombre No hay que Insisto No hay que Edificar Catedrales A las producciones De la propia historia A la producción De la cultura Todas estas cosas Deben ser En beneficio Del hombre En beneficio De nuestro desarrollo Y si la ciencia Tiene que modificarse Para entender Un fenómeno más Hay que hacerlo Pero ojo A andar Construyendo catedrales De nuestras propias Creaciones Y que estemos Siendo esclavos Efectivamente De nuestros propios Prejuicios A veces Vamos con llamados Telefónicos Aló Buenos días Aló Hola ¿Con quién hablo? Hola Martín Hola Habla el mítico El terrible código rojo ¿Cómo están? Bien Acá aparecimos ya hospital ¿Cómo está nuestro estudio Ninja? Oye Excelente Recién Acabo de terminar La película Estamos hablando Con un corresponsal De Ayo Desde el norte Del país Exactamente ¿Cómo está caballero? Aquí estamos Dórico También enfermito Aquí Contagiamos todos Estás en la nave Rodriza Exactamente Acá va a pasar Tirándome una penicilina Sí Imagínate Oye Bastante bueno Bastante bueno Todo lo que se está planteando Nosotros acá también Coordinando Algo parecido A lo que van a hacer Ustedes también Porque aquí Los cielos están Realmente fantásticos Ahí hemos conversado Con Carlito Amigo Mi amigo Para cuanto se llama También planificar Algo Algo bonito En el desierto Porque hay que aprovecharlo Aquí la gente También muy interesada Imagínate también Llamando de Arica Y pensamos que El norte también Está todo Expectante A lo que va a suceder Dentro de unos meses más Con la lluvia de Estrellas Y bueno Aquí haciendo todo Un esfuerzo posible Para que esto se lleve a cabo Y todo va a empezar A trabajar En un bien común Como es Salir a Hacer Efecto Ventana Por el desierto Esto vaya como mensaje Para José Que nos llamaba desde Arica Para preguntar si Se estaba preparando Algo para Arica y todo Aquí está la respuesta concreta Los corresponsales de Aion Están trabajando Para realizar algún tipo De evento Próximamente por allá En la ciudad de Arica Exacto Exacto Yo creo que Si nos está escuchando Ahí el amigo de Arica Que si es posible Que se comunique con nosotros Acá a Iquique Bueno Te tengo una noticia Lo digo Que yo no había escuchado El cassette De la listamente De usted En la bailona Pero me encuentro Con una sorpresa Realmente fantástica Que me gustaría Que usted lo Lo analizaran Bien Hay una Hay una Una frecuencia Que se meten No sé si son frecuencias O unas voces Medias extrañas Ya que no corresponden A lo que es radiofrecuencia Ni Ni Como te dijera Una interferencia Sino que es algo Bien Que me gustaría Que lo analizaran Ustedes Y que lo tienen Por esos lados A mí me lo hicieron llegar Y realmente es fantástico Todo lo que se dio Esa noche Que fue espectacular Para ustedes Y Pues ya Es bonito Es bonito Que la gente Si te coopere Porque yo incluso No lo he escuchado Otra vez Pero me lo hicieron llegar Y Que realmente Mirando para el cielo Bueno No le quito más tiempo Chiquillo Y un abrazo Una perdón de mano Para todos ustedes Y que se mejoran Y esperando Toda la actividad Que viene Más adelante Definitivamente Muchas gracias Estimado Código Blue Blue No perdón Red Red Vale Código Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos De acá De acá De Santiago Centro Vale Te estamos Escuchando Carlitos Quería comentarle A Rodrigo Yo una experiencia Que tuve Hace como Unos Seis meses Atrás Adelante Por la zona Del monte Adelante Por allá Por el monte No se si han venido Experiencias Por allá A ver Cuéntanos Por favor Bueno yo estuve En la salida Esa típica ruta Que uno Se pega Para evitarse El peaje Ya Como Del centro Del monte A unos 10 kilómetros Más o menos Por la carrera Para salir Hace el peaje Hace unos cerros Tuvimos una casa Allá Un lugareño Allá Y estuvimos viendo Hace unos cerros Que se veían Hacia la costa Había como Un atardecer En ese momento Se veían Unas nubes Hortas De color rojizo Pero había Una especie Como de nube Que después No se nube En forma Como horizontal Un diámetro A la vista De pucha A ver Estaba una distancia Igual lejana Pero yo la veía Como a mis manos Unos 5 centímetros Más o menos De largo Yo creo Perfecto Ese Esa Ya no fue nube Porque las nubes Se seguían moviendo Y este objeto Seguía colocado Como las típicas Cuando uno dibujan Las montañas Para cuando se esconde el sol Perfecto Estaba ubicado Bueno ahí Y Se mantenía ahí Quieto Y lo Lo observamos Entre 5 personas Y resulta que Este objeto Pasaba Se movía Las nubes Transcurrió Como media hora Más o menos Y este objeto Se empezó a mover Como En zig zag Pero Movimientos cortitos Pero rápido Sumamente rápido Y se movía Para allá Para acá Para todos lados O sea Mejor dicho En forma horizontal Pero este Estaba como diagonal El objeto Y después paró Después de uno Hagamos 10 minutos Uno paró Y empezó Después a descender Pero también Sumamente lento Y se escondió Detrás de los cerros Eso fue lo Lo que ocurrió Esa vez Más o menos Qué interesante ¿Eso en qué año Fue por favor? Esto fue hace 6 meses Atrás Más o menos Estaríamos Por ahí Por noviembre Noviembre Octubre Del año pasado Más o menos Por ahí fue Y lo vieron descender Claro Descendió Detrás de los cerros Ahí ya Nosotros quisimos Ir a ver Pero no Justo Ya no podíamos ir Porque ya se estaba Oscureciendo O sea Más bien La persona allá Que tenía el auto No quiso ir para allá Uy, uy Sería importante Haber ido ¿Ah? Y tú crees Sí, yo también Yo tenía una gana De haber ido Para saber Que lo que fue Y Esto A ver si por favor Carlos No puedas También dejar tus datos Por interno Sí, no me interesaría Más que nada Sí, porque no Es posible ir a investigar Inclusive Si es que hay algún tipo De evidencia al respecto Claro Sí, no sé Me gustaría Sabes que yo De mí O sea, de ti Me habló a mí ¿Cómo se llama? A ver cómo Ah, se me olvidó el nombre Ah, bueno Un amigo tuyo Que se conoce Otro amigo Que se llama también Rodrigo Fonsalía Ya Ah, no me acuerdo No me acuerdo el nombre Bueno, lo importante Es que si puedes dejar tu teléfono En forma interna Con otro equipo de producción ¿Te parece? Sí, sí Vale Me gustaría Un abrazo Carlos Igualmente Martín Cuídate, chao Gracias, cuídate Hacemos una pausa cortísima Un minuto y medio Regresamos con el último bloque Y con el resto de las consultas Me queda una cantidad de fax increíble Llamadas telefónicas Y mucho más en Misterios del Espacio No me acuerdo el człone Estimados amigos de La Bailona, para mí es un gran placer saludarlos y a la vez felicitarlos por el programa, el cual no me pierdo por nada del mundo. Pero, Rodrigo, yo tuve hace dos años, más o menos, una experiencia con un ovni, la cual fue casi como un sueño, pero yo sé que no lo fue. Sentí que me sacaron de mi cama a las cinco de la mañana, en forma diagonal, es decir, los pies más levantados que la cabeza, y que me subieron a una nave. Estuve en una habitación que era como un quirófano. Yo estaba acostada en una camilla y rodeada por hombres muy altos y vestidos de blanco. Luego, me llevaron a otra habitación, en donde me ubicaron en una silla ginecológica, o algo parecido. Me abrieron las piernas e introdujeron en mi vagina una especie de pinza metálica. Me sacaron algo, y uno de ellos dijo, en el útero. Posteriormente, me inyectaron algo en la nalga que me dolió mucho. Abrí los ojos ya en mi cama, y no podía mover las piernas. Estaba inmovilizada. Poco a poco me reincorporé y quedé con una sensación de profundo relajo. Tal vez tengan alguna opinión sobre mi caso. Mi nombre no lo doy por razones obvias. Tal vez en interno. Bueno, antes que todo, hay que decir que yo no puedo dar un veredicto. El relato es muy interesante, el de la media. Sin haber investigado algo. Es decir, yo creo que es importantísimo las experiencias a someterle a alguna investigación. Yo la haya honesta, y haya que contribuya inclusive a nuestro programa con la finalidad de poder examinar estos casos extraordinarios. Yo, por favor, le pediría a nuestra amiga, en lo posible, que pudiese tomar contacto con 555-4011, 555-4011, para poder realmente investigar lo que pasó ahí, porque considero que es importante. Es importante en todos estos casos tener una relación de los datos, etc., y efectivamente poder determinar, discriminar en qué nivel realmente la experiencia puede haberla afectado y poder verificar efectivamente los datos. Es interesante la contribución, y nosotros, como organización, que estamos trabajando en un proyecto, el proyecto ABB, con el cual investigamos casos de secuestro, o probables secuestros, o denuncias de supuestos secuestros, abordamos toda esta perspectiva de una forma global, entregando todo tipo de asistencia, y de manera gratuita. Así que yo prefiero invitar a nuestra amiga a comunicarse con el 555-4011, dejar los datos, para poder investigar realmente la denuncia. Carlos Ibáñez, saludos al equipo de La Bailona. Soy José Fierro, y mis consultas son las siguientes. Tengo un reflector de 120 milímetros de diámetro, y quisiera saber dónde puedo encontrar un ocular para complementar los que ya tengo. Segunda pregunta, la posibilidad de incorporarme a sus clases en algún horario especial, ya que mi trabajo no me permite disponer tiempo en la semana. Saludos a todos, José Fierro. Que me llueve por teléfono. ¿Ya? ¿A qué número de teléfono? 6-7-1-92-25, y ahí le contesto las dos preguntas, y vemos ahí cuándo puedo hacerle clases. La idea sería un fin de semana, cuando viene el aceite de Quilpue, cercanos de Santiago. ¿El de dónde está? Él es de acá, de Santiago, pero tiene problemas durante la semana para asistir a los... Sí, hay cursos los fines de semana, y yo justo parto uno este sábado. ¿Ya? Así que me llame al 6-7-1-92-25, y yo creo que en el fono que me dan el FAC puedo llamarlo, ¿no es cierto? Porque fue... Me da la impresión que es su lugar de trabajo, lo mejor que él te llame, ¿no? Sí. Así que... Sí, el 6-7-1-92-25. Vamos con llamados al fono, vamos a ver quién está en línea. Aló, buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Con Patricio Bravo. Patricio, ¿dónde llamas? De La Granja, tengo 16 años. ¿18? 16. 16, de La Granja. ¿Te estamos escuchando, Patricio? Algo se encojó en el maipo, ¿cuántas van a ser inscripciones? Eso, a ver, estamos haciendo un primer chequeo de cuánta gente iría. Lo de las inscripciones yo creo que lo estaríamos informando el próximo miércoles o el otro. Ya, y también tengo... Yo voy a acudir a mi mamá. Yo voy a acudir a mi mamá. ¿Perdona? Estoy a acudir a mi mamá, al lado de ella. ¿Estás con tu mamá? Sí, tengo dos tíxas ya para ir. Claro, pero eso lo tendríamos que después confirmar nosotros. Pero, ojo, que estamos haciendo recién un sondeo. Ya. ¿Vale? Y también hay que decir, este semana, este sábado, hay una... también de OVNI que van a hablar algo. Una conferencia. El día 13. Te respondemos en el aire, Patricio. Gracias por llamar. Muchas gracias, Patricio. Desde el día 13, en el centro de Tufún, en el año 188, a las 6 de la tarde, la conferencia OVNI, OVNI es el fenómeno del contacto. O sea, de este sábado al próximo. Al próximo. Es al subsiguiente, el día 13, que se va a exhibir la conferencia sobre el fenómeno de los contactados, exhibiendo las evidencias que se han presentado a través de lo largo de toda la historia de evidencia inédita, a partir de un documental, efectivamente, que nos llegó esta semana de Michael Heisman, de la Magazine 2000, un documental alemán realmente extraordinario, y materiales exclusivos como los que tiene nuestra organización. Voy con más llamados telefónicos. Saludos, buenos días. Aló. Bueno, ¿con quién hablo? Con Diego. Diego, ¿de dónde llamas? De la Reina. De la Reina. ¿Te estamos escuchando, Diego? ¿Cómo estás, maestro? Bien, aquí todo tranquilo. Resfriados todos como locos. ¿Perdón? Resfriados como locos acá nomás. Sí, me imagino. No, un saludo para todos. Rodrigo, Martín, el... Muchas gracias, Diego. ¿Cómo se llama? Carlitos. Carlitos, señor. Carlitos Ibañez. Sí, muchas gracias. No, un saludo en general y consultas. Quería saber, el video que está a la venta de ION, creo que supe por ahí en unos programas que tenían un video para... Ah, sí, 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 sí. Son una línea de video y para los cuales te pedimos que hagas las consultas al 555-4011. Sí, se lo tengo en todo en mi casa. O dejes tu número de teléfono acá por vía interna para que te den los datos al respecto, porque realmente son cerca de seis líneas de videos que nos han llegado en términos internacionales. Son seis documentales que tienen distintas duraciones. Entonces, preferiremos que dejaras tu número por vía interna con la finalidad que después te informara la gente por cada uno de esos documentales porque es información más o menos larga. Ahora, vale recalcar que en cada una de las charlas la gente de ION lleva el material y está a disposición de la gente que quiera adquirirlos o informarse al respecto de ellos. Exacto. Sí, era para saludarnos y para decirle eso nomás. Muchas gracias. Quería saber qué pasó con el asunto de la isla. Ay, ay, ha causado... Es reinteresante, Rodrigo, te digo. Yo siempre, primera vez que llamo al programa, soy auditor de... No sé si hace mucho, pero yo encontré en la velona una vez que había un relator relatando algo de fútbol y empecé a escuchar a Martínez y me he pegado. Lo he visto varias veces en la tele y... La buena onda, Martín Chávez. Exactamente, aquí el famoso, Martín. No, de famoso nada, bro. Así que... Gracias, Dijito, Polipani. Sí, oye, Martín. Sí. Esas botas que saliste en el programa de los días... Las ando dañando en este minuto, compadre. Y el caballo está afuera. Chao, Martín. Chao, cuídate. Oye, causaron un furor esas botas, que son unas botas extraordinarias. Las van a ver después ahí cuando... Interesante. Bueno, aló, buenos días. Hola, Martín. Hola, ¿con quién hablo? Con Marco, de acá, de Valparaíso. De Valparaíso, Marco. Buenos días. Buenos días. Exactamente. Buenos días, te andábamos intentando ubicar. Hoy día en la tarde no comuniqué con tu amigo. Perfecto. El... Juan Manuel. ¿Cómo se llama? Juan Manuel Lecaña. El mismo. Perfecto. Conversamos bastante, le tengo una grabación a ellos, porque me pidió una grabación en tu programa. Perfecto. Que yo lo grabo todo. Fantástico. Quiero decirte, lo voy a comunicar también con uno de los muchachos que vio la cuestión de los pescados. Perfecto. Que eran, son de los pescadores. Perfecto. Me dio el número de teléfono, todo, para yo poder comunicarlo. Fantástico, Marco. ¿Usted pasaste? También lo voy a mandar al recorte del diario. Perfecto. Por tanto, que me dejó todo. Pero ¿sabes lo que...? Te quería hacerte una consulta. Adelante. ¿Tú te acuerdas del nombre del periodista este que...? Carlos Maldonado. ¿Cuánto? Carlos Maldonado. Que efectivamente, si Carlos está en este momento a la escucha, por favor, que se comunique con el programa, o vea la forma de comunicarse con el 2... Ay, 2, 2, 5, 5, 2, perdón, 2... Uy, estoy con... Se me bloqueó el número. 2, 2, 5, 5, 8, 5, 5, 2, 2, 5, 5, 8, 5, 5. Y luego, en hora de oficina, Carlos, porque no hemos estado intentando llamar y el teléfono marca ocupado, 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 como que esto era compuesto del teléfono de Carlos. Carlos, que se comunicó con nosotros, como tú bien sabes, Marco, que él tomó las fotografías de los OVNIs. Yo escuché que él te las iba a mandar. Exacto. Exacto. Pero yo me comuniqué con Carlos y él está con muy buena disposición y va a ir a la conferencia que ya tuvimos hace varios días atrás y no nos tuvo, parece, algunos despachos de algunas cosas y no pudo aparecer. Ahora, si Carlos nos está escuchando, por favor, tome contacto con el 2-2-5-5-8-5-5 y para comunicarnos con él, porque para tener redondo este caso tan interesante que aconteció en la quinta región. Vale, Marco, gracias por llamar ahí. Chao, chao. Chao. Gracias, Marco. Vamos con algunos facts. Estimado Rodrigo, te escribo para felicitarte por el programa, a ti, a todo el equipo de Aion, a la radio vinería, que hace posible dicho programa en definitiva a la bailona, dice. En fin, te escribo para hacerte algunas preguntas. ¿Dónde puedo conseguir información respecto al tema OVNI? Información, hay que ver qué tipo de información. Sí, yo creo que esta segunda pregunta lo va a explicar, ¿ah? Dice, ¿qué requisitos debe tener un investigador del equipo de Aion? Esta pregunta te la hago porque a mí me interesa mucho el tema OVNI y actualmente estudio ingeniería física en la USACH y por lo mismo, como proyecto de científicos que somos, nos interesa no solo informarnos, sino que algún día poder también colaborar con la investigación en ese tema. Javier Fernández, ¿ah? Javier tiene esta formación. Lo importante es que las personas que les interesa la ufología tengan un conocimiento del método científico. Es lo más importante, es decir, que tengan, que sepan las técnicas del método, por cosa de llevar adelante una investigación como se debe. Y Javier, te vamos a estar informando por vía interna con los datos que tú nos dejas acá en el FAX, la forma de poder aproximarte al equipo nuestro. Pero eso es el requisito principal, tener un conocimiento del método. Ahora, nos dice por qué damos los teléfonos tan rápido, lo que pasa es que ustedes tienen que estar muy atentos al programa. Muy atentos. Saludos cordiales amigos de Aion, para Martín también saludos, aunque igual estoy un medio frustrado después de la respuesta de ayer, cuando pregunté si se podía ir a la radio otro día que no fuera los viernes, y la genialidad de su respuesta fue que sí, el 29 y 30 de febrero. Uy, uy, Martín, Martín. Es que el 2 de febrero llega hasta ahí, te he hecho una broma. Oye, dice, ¿podría unirse un lego interesantísimo a esas visitas aterreros que ustedes hacen? Perdón. ¿A ustedes? ¿Me confundiste? Ah, ya. Y no se puede, lamentablemente, por el hecho de una cuestión netamente operativa. Generalmente, la gente va entrenada a cumplir una función determinada, y se cumplen funciones. Es decir, más adelante, probablemente, cuando terminemos toda la parte de los seminarios que vamos a comenzar a dictar, vamos a tener la posibilidad de hacer alguna salida de terreno, pero la salida de terreno es más o menos complicada. Perfecto. ¿Van a hacer algún programa aniversario sobre el incidente de la Verona? Más bien, vamos a hacer un evento, se lo respondo yo. Exactamente. Dice, acabo de escuchar lo del aniversario. Bueno, ¿de dónde está Manolo? Santiago. Santiago. Bueno, Manolo, más bien, te rogaría que te acercaras más bien al equipo nuestro, acá en Santiago, para ver la forma de que puedas participar activamente en nuestras actividades. Los responsables, obviamente, son escogidos en regiones, de acuerdo a unas, bueno, a unas cartas, al conocimiento directo de ellos, hace todo un trabajo para poder ver en alguna medida y le dar la responsabilidad importante, que significa ser responsable de la organización. Pero si tú estás acá en Santiago, podemos tener acceso más directo a conversar contigo y ver de alguna forma cómo canalizas tú y que tú. Vamos con más llamadas telefónicas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿con quién hablo? Freddy. Freddy, ¿de dónde llamas? De quien te va mal. Ya, te estamos escuchando, Freddy. Un saludo para Rodrigo y para Carl Ibañez. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Bueno, Rodrigo, te ha gustado, Chande, menos en la UTEM. Ah, ya. Porque te tuvimos harto ahora ya, pero como que te viste. Vamos, vamos, lo que pasa es que tengo muchas actividades, pero el curso de ufología va a comenzar de nuevo, luego, en la UTEM. Así que estén atentos porque yo creo que vamos a reiniciar este fin de semana próximo y ya vamos a estar de nuevo con la gente al taller. Ok, bueno. Oye, Martín, no sé quién me podrá responder la pregunta, pero a ver si me pueden hablar un poquito sobre la teoría de las paradojas y creo que se llama también la teoría de los gemelos. Bueno, Carl Ibañez se va a responder, Freddy. Te respondemos en el aire. Gracias, Martín. Lo que ocurre es que hay una paradoja muy especial. Sucede que todo esto acontece cuando uno se desplaza a una velocidad altísima, a una velocidad próxima a la de la luz. ¿Ya? Casi se cae, ¿no, Obrigo? Es mucho, ¿verdad? Bueno, ¿estáis bien, Obrigo? ¿Estáis bien? Sí. Bueno, no lo haces reír, que estamos ruseados. Ahora sí, Carlito, lo estamos escuchando. ¿Estás bien? 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 Entonces, esa paradoja dice que si una persona se mueve a una velocidad próxima a la de la luz, cambia su entorno. ¿Ya? Y ocurren dos fenómenos interesantes, ocurren varios más, pero bueno, voy a mencionar tres. Uno, es la dilatación del tiempo. ¿Qué implica esto? Que la persona que está en tierra, esta es la famosa paradoja de los gemelos. Estas personas de 10 años, por ejemplo, están una pronta a viajar a una estrella, supongamos Sirio. Sirio está 8,7 años luz, pero la vamos a aproximar a 9. Entonces, viaja a una velocidad, 90% la velocidad de la luz. Eso es un poco menos que los 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, esa persona viaja y en vez de demorarse 9 años, se va a demorar un poco más, 10, supongamos. Entonces, son 10 años en ir y 10 años en volver, son 20. Si tuvieron 10 años cada uno en partir, bueno, la persona que partió vuelve a los 30 años, pero la persona que se quedó aquí en la tierra puede tener 50, 60, 70 años. Hay una cifra precisa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la persona que se quedó en la tierra está más vieja. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con eso? La paradoja es que no sucede lo contrario. Porque aquí es un tema un poco complicado para tratarlo radialmente, pero voy a ser lo más claro posible. Debería ocurrir para el otro caso igual, porque cuando dos sistemas son inerciales de referencia, o sea, cuando dos sistemas se mueven a velocidades constantes, no se sabe realmente qué es lo que se está moviendo. Esto ocurre comúnmente cuando uno está en una estación de tren o en una estación de bus y el bus del lado a veces sale muy despacio y pareciera que uno da la sensación que uno se mueve. Que uno se está moviendo. Que uno se está moviendo. Exacto. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Que la persona que se queda aquí en la tierra, cuando vuelve su hermano, vuelve con 30 años, pero la otra persona tiene más edad que su hermano y envejece. O sea, el tiempo transcurrió más rápido aquí en la tierra que para la persona que viajó. Pero no ocurre lo mismo en el sentido contrario. Porque el hermano que va viajando, si viaja a una velocidad constante, él no nota que va viajando. Él nota que la persona que está en la tierra pasa en un movimiento contrario a la velocidad que él lleva. ¿Esto biológicamente también es así? ¿Es decir, vuelve con 30 años y joven, etcétera? Claro, claro. Sí, es un factor biológico y de tiempo. Es bastante singular esta paradoja. O sea, la idea de la paradoja es que se da para un lado, pero no para el otro. O sea, la persona que viaja a la estrella, Sirio en este caso, y vuelve, puede volver con 30 años. Pero la persona que se queda acá tiene más edad. Pero la persona que va a Sirio y vuelve también podría ver perfectamente que la persona que está aquí en la tierra se mueve a una velocidad igual y con un sentido contrario. Sin embargo, no ve a esa persona que está aquí en la tierra más joven, sino que la ve más vieja. Y eso es una paradoja, no se da para los dos lados. Y es algo muy interesante. Otro de los factores importantes que ocurre acá es que hay contracción de las longitudes. Y esto es algo muy especial, porque nunca se toma en cuenta. Si una persona viaja a Alpha Centauro, por ejemplo, a una velocidad al 90% de la velocidad de la luz, y si suponemos que Alpha Centauro está a 4 años luz, que realmente está a 4,3 años luz, entonces tardaría 5 años en ir y volver, porque viaja a una velocidad inferior en la luz. Pero también hay que tomar en cuenta la contracción de las longitudes. Esos 4 años y medio pueden transformarse en un año y medio, en cuanto a distancia. Por lo tanto, se cortaría bastante la distancia en cubrir a Alpha Centauro. Pero el factor más complicado es la dilatación de la masa. Porque cuando uno tiene una cierta masa y se desplaza a una velocidad alta, la masa tiende a infinito. Y esa es la mayor complicación que existe. Nosotros estamos complicados físicamente para poder adquirir velocidades altas. Y una de las cosas que no se toma en cuenta en todas estas paradojas que ocurren, que son ciertas, porque hay relojes atómicos que se envían en aviones, que vuelan a una altura de 12.000, 15.000 metros. Y estos relojes atómicos, el que está viajando a una cierta velocidad, que es una velocidad bajísima, llega retrasado con respecto al reloj atómico que se quedó aquí en la Tierra. O sea, llega un poquito más joven. Esa es la idea. Y también le ocurre a los astronautas, pero en milésimas de segundo. Hay una cosa muy especial acá. El hecho está en que, por ejemplo, cuando uno habla de la dilatación de la masa y que tiende a infinito, uno no toma en cuenta de que cuando uno viaja a una estrella y vuelve, no toma en cuenta las aceleraciones. Porque se supone que si uno va a una estrella y vuelve, tiene que desacelerar, estar en las proximidades de la estrella y volver. O sea, este fenómeno de paradoja de los gemelos no toma en cuenta las aceleraciones y desaceleraciones del viaje, sino que toma en cuenta velocidades constantes. Y solo así resulta. Es interesante, ¿eh? Vamos con otro llamado telefónico. Aló, buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Hola, Martina. Hola, con Elizabeth. Elizabeth. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Acá, resfriado, que no te cuento. Elizabeth, ¿dónde se llama? De Maipú. De Maipú. Estamos escuchando, Elizabeth. Ya. Hola, quisiera hablar con Rodrigo. Ok, Elizabeth. ¿Cómo estás? Rodrigo, yo te escribí hace como un año y ahora a raíz de que un auditor habló sobre una nave en forma de triángulo. Ajá. Nosotros, no sé si te recordarás, yo antes era animista. Ya. Y una vez estábamos haciendo unas prácticas de roca ahí en San Gabriel. Ya. Ahí era un campamento grande porque éramos varios clubes que nos abonió. Y un grupo de cinco personas que estábamos, nos quedamos hasta tarde conversando. Tuvimos una experiencia más o menos fuerte, ¿eh? Porque no había escuchado dentro de los relatos algo similar. Adiós. Estábamos conversando en un sector, pongamos al lado derecho, y se veía en la mitad del cerro de la cordillera, se veía una luz grande, fuerte. Ajá. Entonces un compañero me golpeaba, me decía, Elizabeth, mira, va hacia el cerro, mira hacia la cordillera. Y yo seguía conversando y me volvía a golpear. Bueno, la cosa es que nos paramos, mirábamos y nos paramos todos. O sea, las cinco personas que habíamos, uno pertenecía al cuerpo de socorro andino, otro carabinero, y los demás éramos, como te dijera, andinistas. Y nos fuimos automáticamente las cinco personas en dirección a un lado izquierdo. Pasamos los campamentos, las carpas, todo eso, nos fuimos todos hacia un lado izquierdo. Y ahí vimos, pero era una, como te dijeran, era cualquier cantidad de luces, desde, como te dijeran, se desplazaban. Y había un triángulo oscuro, grande, grande, que se marcaba en el cielo en la noche. O sea, era muy, muy grande, muy grande. Y resulta que esta cuestión era una batalla. Porque el carabinero, el otro, dijo, esta cuestión es grave, dijo. Porque se veía mucho movimiento, muchas luces, muchas cuestiones, y muchas, esas luces se iban hacia el triángulo negro, ese oscuro, y desaparecían. A ver, perdón, ¿podrías repetir eso último, Isabel? Eh, hacia el triángulo negro, que no se veía luz, nada, sino que era, en el cielo se veía un triángulo pero inmenso negro. Entonces, esas luces grandes que se perseguían unos con otros, y era, era una batalla. Porque Paco, o sea, el compañero que había, dijo, esta es una, esta es una batalla. O sea, todos hicieron lo mismo. Él lo miró en función. Yo, como mujer, me dio miedo. Había otra niña que se puso a llorar. Pero tú veías, perdón, Elizabeth, ¿las luces pequeñas las veías perseguirse unas a otras? No, no, eran pequeñas, eran grandes. Ah, ya, ¿las veías perseguirse unas a otras? Unas a otras, y después, las que, a las que perseguían, desaparecían en ese triángulo negro. Ya. Te voy a explicar más o menos de qué eso se puede tratar. Elizabeth, de todas maneras, te agradecería si dejaras ahora también tu número por vía interna. ¿Ok? Que, efectivamente, yo escuché este relato hace, hace mucho tiempo atrás que nos inscribiste. Sí, pues te inscribí, no, no. Sí, hace mucho tiempo cuando estábamos con los, todos los cambios de Ayer, me acuerdo, donde quedaron por lo menos un montón de, de correspondencias sin, sin, en este minuto, sin contestar. Cuando nos cambiamos directamente desde, desde a poquito. Ahora, por favor, te, te pediría que nos dejaras tu, tu número de teléfono, ahora que te podemos ubicar y hacerte la entrevista in situ. ¿Ok? Que más o menos voy a teorizar qué es lo que puedes haber tú, eh, observado. Oye, ¿sabes una cosa? Porque lo otro, después empezó a venir una luz grande esa. Y vino una pelota, o sea, como una esfera roja hacia nosotros. Ya. Ah. Y después que terminó todo esto, no sé cuánto rato estuvimos en eso, porque yo quedé intrigada, porque ¿qué pasó con nosotros? Porque una de las personas, el cuerpo de Socorro Andino, empezó a decir que nosotros no estábamos preparados para eso. Empezó a transmitir, ¿entendés? Que no estábamos preparados para esas situaciones, para eso, decía. Ya. Y ahí empezó a venir una luz grande así. Yo te digo que es nadie, porque era realmente, yo creo que era nadie, de onda a la salida, de plena, a dos mil metros de altura, claro. Unas luces, cuando sale, no sé, pues. Y vino esa esfera roja hacia nosotros. Y nos produjo una cuestión media rara. Después que terminó toda esta experiencia, uno de los compañeros míos, que le decíamos a Luz Ferriño, que medía como dos metros, un maceteado, igual que se ve que era vestido de verde, se desmayó. Él dijo, no tengo fuerza, se quedó entre medio de las rocas, imagínate. Y tuvimos que entre todo arrastrarlo por la carta. Y después sucedieron cosas, o sea, fuerte, fuerte, fuerte. Fue mi primera experiencia que hago, y realmente, bueno, nos quedamos impresionados, después nos quedamos callados, ¿entendés? Y después este niño de cuerpo de socorro dijo que teníamos que volver, imagínate que íbamos a volver. Con eso, él dijo, nos dijo el otro día, tenemos que volver otro día. Y nos dijo, tal día tenemos que estar acá. Y yo le dije, ¿sabes qué más? Con esto que vi, me basta. ¿Entendés? Porque fue demasiado fuerte. En realidad lo que él transmitía, decía que no estábamos preparados realmente, es que, pucha, una cosa de revisar, no una OVNI, 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 pero ver lo que vivimos nosotros, era mucho. Era muy fuerte. Oye, cuento con la cosa, Elizabeth, esta gente con la cual tú te topaste en esa experiencia, ¿están algunos ubicables? No sé si en el cuerpo de socorro antino estará uno. ¿Tienes contacto con alguno de ellos en este minuto o no? No, me pregunté. O ya no quisiste subir más, saber más del cerro. No, después seguimos nosotros, ¿entendés? Y después se nos olvidó. Ya. Y después, fíjate, de mucho fe, donde te escuché a ti en la radio, me vine a acordar, fíjate. Sí, bien. Y ahí te escribí. Y después dices, pero a lo mejor no te importaba. No, no, sí, me acuerdo, de acuerdo efectivamente de tu carta. Claro. Y ahora que estás ubicable, por favor, te rogaría que dejaras tu número por vía interna. ¿Ok? Porque vamos a realizar ya una investigación, cómo se ve. Ahora, con relación a esa batalla, tú veías incorporarse los cuerpos al objeto triangular oscuro, ¿no? ¿Era como una sombra recortada en el cielo? Claro, era... ¿A ti se te ha quemado alguna vez una ropa así, que pones la plancha y se te quema? Sí. Era un chiángulo así. Se notaba en el cielo por ser el cielo azul y la mancha negra. O sea, el chiángulo negro, pero inmenso. ¿Y los cuerpos iban en dirección al chiángulo? Claro, los que arrancaban, o sea, los que los perseguían a sus puntos, se metían y se desaparecían. O sea, ahí desaparecían. Perfecto. ¿Y estos objetos del resto que volaban, qué características tenían los otros cuerpos? Los que volaban abajo. ¿Ah? Los que volaban, ¿no? El resto de los cuerpos, como que tú hablas de cuerpos que estaban como peleando. ¿Qué características tenían los otros cuerpos? Eran luces. ¿De otro color? Era, de repente, igual como cuando tú ves un vagón de un tren que pasa, así en la noche oscura, que se ven puras luces, así, pero se pará ahí, así como un carro, así se iban. Perfecto. ¿Qué se perseguían? Yo no sé si se perseguían. Mira, te voy a explicar lo que... No, se perseguían, sí. Te voy a explicar lo que puedes haber contemplado. ¿Esto fue en el sector de San Gabriel? San Gabriel, sí. Ya, lo que puedes haber... ¿A qué hora más o menos fue? En la madrugada. La madrugada. Mira, lo que como... Tu descripción, y como te digo, Lizardo, si por favor puedes dejar tu número por vía interna, te vamos a contestar al aire en este minuto, corresponde a un efecto, un fenómeno que nosotros hemos descrito en otras instancias. En otras instancias hemos contemplado, efectivamente, objetos voladores no identificados que se depositan sobre ciertas áreas y comienzan a lanzar, a recoger los denominados Foo Fighters. Estos Foo Fighters generalmente se colocan en sectores de la precordillera o cordillera y da la idea que estuvieran en algún tipo de actividad minera. Y a veces pueden ser interpretados por el movimiento, porque estas luces van de un lado para otro, salen, y justamente la pregunta mía fue si estos se incorporaban al objeto mayor, porque es efectivamente la maniobra que realizan los cuerpos cuando se incorporan a la estructura que está como recibiendo la información de los Foo. y que, claro, si uno ve un conjunto de luces y tú señalas una luz anaranjada que se les aproxima, es el color de los tipos de Foo que se notan en los lugares donde hay actividad minera, son unas bolas anaranjadas y en algunos casos blanquiscas, también otras. Pero yo lo que creo que estás viendo era efectivamente el objeto volador no identificado, con todas sus estructuras triangulares, sin ningún tipo de luz, y recogiendo la información de las áreas donde realizan esa supuesta actividad minera. Interesantísimo, Elizabeth, no sabes cuánto te agradezco esta posibilidad de poder investigar esta experiencia. Bueno, vamos también a explicar el término que hablamos muchas veces, Foo Fighters. Foo Fighters viene de una terminología que se vincula a los inicios de la era moderna de los OVNI. Foo viene del francés Faux, que significa fuego. Después hizo una especie de inminutivo y se ocupaba en unas historietas, en unos cómics de la década de los 40. Se decía donde hay Foo y Fuego y Fighters de luchador. Fuego, fuego luchador significaría, pero es una abreviación de un diminutivo del Faux francés que fue ocupado después como Foo en un cómics. ¿Ok? Fighters luchador, luchador de fuego. Perfecto. Nos quedan dos llamadas para cerrar el bloque y dos fax también. Aló, buenos días. Aló, buenos días. No me contesta nadie en esa línea y me voy a la otra entonces. Aló, buenos días. Aló. Ahí sí, ¿con qué nada, o no? ¿Martín? Sí, hola. Ah, ya te escucho por la radio entonces. Bueno. Por eso no te escucho. ¿De dónde llamas? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué están ahí? Bueno. Y me preguntaba a Rodrigo. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Patricia. Patricia. ¿De dónde llamas, Pati? De aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Vale, te estamos escuchando, Patricia. Ya, bueno, la verdad es que yo viví una experiencia bien extraña, se remonta más o menos al año 92. ¿Ya? Ya. Y exactamente en el sector de Huachuraba. Ajá. Por allí hay una serie de cerros, hartos cerros, y altísimos, unos cerros inmensos, de grandes. Y en esa oportunidad yo estaba con mi hermano a las seis de la tarde, más o menos cinco meses y seis, y estábamos conversando en el antejardín de su casa, y de pronto miramos un cerro que es altísimo, pero altísimo, que mi hermano me había comentado que ese cerro era, pero prácticamente imposible escalarlo. ¿Ah? Ya. Y estábamos conversando, y de pronto yo miro hacia el cerro y veo una cosa súper extraña, brillante, color verdoso, y mi hermano lo observa y veo que está mirando lo mismo que yo. Y yo le digo, oye, le digo tú, ve lo que estoy viendo yo. Oye, sí me dice, qué cosa más extraña me dice. Bueno, el asunto era que el cerro aparentemente terminaba en punta, ¿ya? Al ser un cerro inmensamente grande que realmente no te sabía decir a qué distancia estaba. Pero yo me imagino que unos cuatro kilómetros de ahí donde estábamos nosotros. si no más, ¿no es cierto? Imposible que un cerro termine en punta, ¿verdad? Bueno, el cuento es que sobre ese cerro, en la cima de ese cerro, había posado una, una, yo diría, nave. Yo diría una nave. Y esto era a las cinco y media seis de la tarde, pleno día, en verano. Y... pero era una nave inmensa, era una cosa inmensa, era una cosa, tenía una dimensión, pero que nosotros decíamos, esto, esto, esto no puede ser un avión, no puede ser un cañón, nada, nada que existe en la Tierra. Y... y lo que, bueno, lo observamos y... de pronto, este empezó como a... como a deslizarse y... y la verdad es que hacía una serie de movimientos como... como... era como una especie de juego, ¿ya? O sea, como que se rodeaba el cerro por delante, por el costado, se perdía por detrás, luego aparecía la punta, bajaba, ¿ya? Se deslizaba del cerro y luego subía nuevamente, ¿ya? y el color, el color era muy nítido, o sea, era... como te dijera, a ver, como el camuflaje que usan los soldados en campaña, ¿eh? pero con un... era un tono metálico dorado y esto duró exactamente una hora, duró una hora, ¿ya? la verdad es que nosotros como hermanos dijimos, no, esto, esto no puede ser, no puede ser, no, aquí en la tierra no puede existir nada que esté posado ahí y esté haciendo lo que está haciendo, ¿ya? imposible, 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 que termina en una punta, ¿no es cierto? exacto. Tiene que ese cerro tenía una base arriba inmensa, grande, ¿eh? la verdad es que nosotros como hermanos nos quedamos pero realmente tomados, ¿ya? pero como en realidad no podíamos investigar qué era, qué pasaba, nos quedamos con la duda y yo por eso que ahora aprovecho que estás tú ahí, no sé si me puedes aclarar algo, ¿qué pudo ser lo que nosotros vimos? Bueno, Patricia, ¿tuviste el objeto suspendido arriba del cerro? No, no lo vi suspendido, lo vi posado, en el cerro y esto como te digo duró más o menos tres cuartos de hora a una hora. ¿El objeto descendía por el cerro? Claro, estaba sobre la cima, o sea, estaba arriba y de pronto como que bajaba, bajaba y te digo y era un juego, así como que tomaba diferentes posiciones y era muy resplandeciente el tono, el tono dorado que tenía. ¿A qué hora fue? Esto fue como a las cinco media o seis de la tarde en pleno verano y pleno día. ¿En qué lugar identificas el cerro más o menos? El cerro, yo te digo, camino a Colina, camino a Colina, en el sector de... a ver cómo te ubico. ¿Dónde está Quilicura? Perfecto. ¿Ya? Hacia el... hacia el norte sería. Estaría Huechurada, ¿no sé? Perfecto. Yo creo que está ubicado por ahí por Huechurada. Exacto. Mi hermano, mi hermano conocía esos cerros y me explicaba que ese cerro era inmenso, inmenso. Quien me decía ese cerro es imposible escalarlo. Y como te digo, esto de pronto nosotros estuvimos entre que conversamos un poquito y estábamos pendientes, mirando, 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 y de pronto esto desapareció. Yo no lo vi en el aire, no lo vi desaparecer, simplemente se perdió, digamos, en el cerro. No sé si se perdió, se perdió por detrás y después ya no lo vimos más. Y es una cosa que realmente nunca encontré una respuesta porque yo realmente, o sea, yo no lo puedo relacionar con un avión, con un helicóptero, porque es imposible. A esa altura, en ese cerro, no. Porque incluso yo te digo, yo te llevo a ese cerro, tú lo ves, y tú dices, no, aquí es imposible, ningún avión se va a instalar en la cima de ese cerro y va a sobresalir del modo que lo hacía ese, ese. Y tenía una forma muy especial, la forma que tenía era como una especie de cometa, ¿ya? Como estos cometas que hacen los niños, papel, qué sé yo, pero el club, como te digo, era bien especial. Interesante Patricia. ¿Qué tal si también nos dejas por favor tu número por línea interna para hacerte una entrevista más en profundidad? Ya que con estos datos habría que realmente establecer la relación de la distancia, las relaciones de horas, descartar todas las posibilidades que de repente ocurre que a veces hay fenómenos o no fenómenos, sino elementos o implementos que se utilizan hasta, te digo, de repente vuelos a las deltas a distancia a veces producen cierto tipo de confusiones. Pero para descartar todo eso y ver realmente porque hay interesante tu observación, preferiría que nos dejaras tu número y posteriormente poder informarte ya que es la manera más responsable de entablar una investigación y yo considero que es importante poder realizarla por la duración del fenómeno, la descripción del fenómeno y lo otro del área que tú me escribes donde hemos tenido otros incidentes reportados. Sí, no, y te voy a hacer una referencia. Precisamente el día siguiente que sucedió esto salió en todos los diarios incluso en el Mercurio que yo considero Mercurio un diario serio avistamiento de ovnis en el sector de Bouchurada. Ah, interesante. Entonces yo te digo yo le dije al hermano oye vimos un ovni que lo quiera era una nave espacial no estaba observando que bueno lo tomamos un poco para risa o sea pero la verdad es que yo lo encontré que era muy bonito ¿no? Por favor si pudieras dejar tu número con la interna Pati sería fabuloso y te agradecemos tu participación y tu testimonio ok, muchas gracias. Ahora hay una cosa importante a la gente que está dejando su número telefónico no piensen o algunos de ellos Rodrigo sí va a poder llamarlos hoy día mismo durante el día pero a los demás o al resto los irá llamando según la disponibilidad de tiempo. Vamos con la última llamada del día de hoy a los buenos días Sí, buenos días Bueno, ¿con quién hablo? Habla con don Ricardo ¿cómo estás? Bien, bien Ricardo ¿de dónde llama? ¿de dónde llama, perdón? De la Sistema De la Sistema Sí, quería hablar con el señor Carlos Ibañez Le está escuchando Ya, quería consultarle al señor Ibañez ¿qué está bien? ¿de decir satélites naturales o decir lunas de Júpiter de Marte? Lo que pasa es que aquí hay varios términos que no son errados sino que se usan de modo genérico Sí, por ejemplo partimos en el caso de Galaxia ¿Pero le podemos llamar luna a todos los satélites? Sí, se le puede llamar luna pero con L minúscula Cuando hablamos con L mayúscula es nuestra luna Y cuando hablamos con L minúscula hablamos de las lunas de los otros planetas Pero el modo más correcto sin duda y el más certero es satélites naturales de los planetas Si es que los tienen Claro, porque hasta hace un tiempo no se aceptaba que se le pusiera Es que mira ¿sabes tú? En la astronomía hay muchos términos que se usan ya más bien por cansancio Claro, por eso te he consultado Uno de ellos por ejemplo es la cola de los cometas Porque los cometas presentan más bien un apéndice gaseoso porque este apéndice es una cola cuando el cometa se acerca Pero cuando el cometa contornea al Sol y se aleja va delante del núcleo cometario entonces como un foco de linterna en una pieza oscura ¿Te fijas? Que se mueve hacia adelante En muchos términos Nebulosas planetarias que no tienen nada de planeta las nebulosas planetarias sino que son eyecciones de gas emitidos por una estrella que ha muerto como enana blanca por ejemplo Sí Sí Y hay una serie de otros términos Ahora por ejemplo en el caso de la galaxia para que lo tengas presente Sí Es nuestra galaxia en la Vía Láctea Sí, correcto Ahora cuando nosotros hablamos de la galaxia o las galaxias tienen que ser con guía minúscula porque no estamos refiriendo a otras galaxias La galaxia de Andrómeda por ejemplo La galaxia de M33 del Triángulo Pero si hablamos cuando tú ves en algún libro que dice la galaxia con mayúscula es nuestra Vía Láctea Ya Ya Lo mismo ocurre con el Sol los Soles Carlos le quiero hacer dos cositas dos dudas más que tengo Sí ¿Usted ha escuchado el término pulsares? Pulsares, sí Sí ¿Quieres que te lo explique? A ver Mire, ¿qué le parece para no tener la línea tomada tanto rato? Ajá Si usted me pudiera explicar después al aire Ya El término pulsares Pulsares Objetos azules Perdón Los objetos azules Objetos azules se le consideraba los objetos más lejanos que podrían estar Ya probablemente me estaba hablando de los cuasares Claro Pero antes quiero hacer el siguiente comentario Yo me vi dos veces el documental del telescopio de Paranal Ya Y hay un científico que decía por ejemplo no hemos recibido ningún mensaje del espacio de posible vida Ajá ¿Ya? Sí Entonces se me contrapone cuando se habla de las oleadas de Brasil de secuestro de cortes de luz de peces muertos Ese comentario creo que yo voy a poner a escucharlo muy atentamente en este momento Muy bien pues Perfecto Ricardo respondemos en el aire Comenzamos con usted Galito Pulsares Sobre los pulsares Bueno cuando las estrellas tienen limitada su vida con su masa Hay una relación muy simple que se usa en astronomía y en astrofísica que dice que la edad de una estrella es igual a uno dividido por la masa O sea mientras más masa tenga una estrella menos va a vivir Ahora cuando una estrella tiene una masa equivalente a la del sol recordemos que la masa del sol es 2 por 10 elevado a 30 kilogramos pero la vamos a asumir como 1 Entonces una estrella muere tranquilamente dura mucho tiempo 10.000 millones de años el sol tiene 5.000 millones de años y se transforma en una enana negra que no hay que confundirla con los agujeros negros que son colapsos en el espacio y en el tiempo Ahora cuando una estrella tiene una masa que va entre 1 y 1.29 veces la masa del sol muere como enana blanca y eyecta su material al espacio de modo lento simétrico y forma una nebulosa planetaria Cuando una estrella tiene una masa entre 1,3 veces la masa del sol y 2,5 veces la masa del sol se transforma en supernova Cuando tiene una masa superior a las 2,5 o 3 veces la masa del sol también es una supernova pero lo que deja en su núcleo después de la explosión son cosas cuerpos distintos cuando hay una masa entre 1,3 veces la masa del sol y 2,5 veces la masa del sol queda un núcleo denso girando rápidamente entonces es tan denso que tiene que tener un rápido giro para que pueda contener su materia Ahora esta materia provoca una especie como de ruptura o más bien como una especie de brecha entre el eje gravitatorio en donde está girando este objeto y el eje magnético donde está el polo norte y polo sur magnético y por esa brecha sale un haz de energía cuando esta energía pasa por nuestro campo de visión entonces podemos ver que la estrella se enciende y posteriormente cuando el haz de energía atraviesa y sale de nuestro campo de visión la estrella se apaga y se transforma en un pulsar es como una especie de faro en una isla cósmica más o menos así ahora el término pulsar se ve justamente a eso dependiendo de la cantidad de giro que tenga la estrella en un cierto tiempo entonces va a tener una cierta pulsación el pulsar más conocido sin duda es el que quedó como remanente por los astrónomos chinos y que ahora se conoce como la nebulosa del cangrejo ese pulsar gira 33 veces en un segundo pero hay otros pulsares mucho más mucho más rápido se denominan ultra rápidos como el pulsar voy a dar a que este término que va a parecer muy confuso pero no es tanto PSR 1937 más 21 el PSR significa pulsar el término y 1937 en la ascensión recta es una ubicación en el cielo que tiene como latitud celeste y longitud celeste o sea la declinación en la ascensión recta y este pulsar gira a 1600 veces por segundo eso se debe al término pulsar en cuanto a los objetos azules estamos hablando aquí de cuasares objetos muy jóvenes que son quizás núcleos muy activos de galaxias y que nos están mostrando como era el universo hace aproximadamente unos 12.000 a 15.000 millones de años los cuasares brillan como estrellas cuando uno observa las placas fotográficas aparecen como estrellas pero cuando uno calcula la distancia que están estos objetos están demasiado lejos para que en una placa fotográfica aparezcan como estrellas por lo tanto tienen que estar emitiendo energía a grandes tasas ahora eso demuestra que los cuasares son núcleos muy activos de galaxias y con respecto a la otra pregunta en cuanto a búsqueda de vida extraterrestre hasta el momento no ha habido señales de todas las que se ha enviado en cuanto a cúmulos como por ejemplo el cúmulo M13 en Hércules la señal que se envió el 16 de noviembre del año 1974 en Arecibo ¿cómo va a haber respuesta? si se envió un cúmulo que está 25.000 años luz de nosotros tenemos que esperar esos 25.000 años en luz esperar que dentro de ese cúmulo globular de estrellas que tiene como 300.000 estrellas alguien responda entienda nuestro lenguaje y se fije realmente en una estrella muy débil que está cubierta por varios cientos de miles de estrellas en su cielo y después dentro de 50.000 años recibir un supuesto mensaje se estuvo a la escucha el año 1960 de Tau Ceti y Epsilon Eridani dos estrellas similares al Sol y no hubo respuesta pero yo creo que si el fenómeno Optin se toma desde una perspectiva seria y como algo totalmente natural podríamos tener la respuesta más cerca de lo que nosotros podríamos pensar y eso te lo podría decir Rodrigo y agregar una sola cosa recordemos que ahora se está manejando la teoría de que la primera señal de emisión podría ser incluso alguna señal real que puede haber salido despedida por el espacio y complementando lo que dice Carlitos hay que dejar claro que los proyectos de búsqueda de extraterrestres como bien lo decía uno de los científicos del proyecto Ceti que trabaja junto con Drake hay mucha gente a la que trabaja en el Ceti están destinados a ubicar señales que puedan ser corroboradas y estas señales serían aparentemente según el supuesto teórico de civilizaciones con un desarrollo tecnológico similar al nuestro que hay que dejar bien en claro ese asunto es decir probablemente dentro del universo como bien comentábamos en relación al despertar tecnológico puede que haya civilizaciones que hace eones de años superaron los sistemas de radio como forma de comunicación porque tengan otro tipo de vías y también vamos a recordar a nuestro amigo yo también vi este programa el programa que se hizo sobre el asunto Paranal donde el conductor principal que es el profesor es un médico de la Universidad Nacional de Ciencias mencionada de la no recepción de señales hasta este minuto de origen inteligente yo recalco que según el propio Frank Drake ellos habrían recibido 160 señales que no las han podido confirmar y en un documental de Discovery Channel se habla de cuatro señales que tampoco se han podido confirmar porque tenían un probable origen inteligente para que se informen nuestros amigos y no hay que confundir insisto la radioastronomía la investigación por esta vía con la investigación del fenómeno OVNI que utilizan técnicas y métodos distintos como bien decía Carlitos el fenómeno bien estudiado podría dar respuesta a lo que no hemos podido investigar con mecanismos que quizás para una supercivilización sean mecanismos completamente obsoletos pero son los únicos que tenemos y los cuales tenemos que estar hermanos e intentar hacer algo con ellos eso sería finalmente dos facts felicitaciones por el programa mi consulta es para Rodrigo el miércoles pasado tocaste el tema de la llamada por ti muñecopsia no me queda claro cuál es tu postura frente a este tema ya que te he escuchado supuestamente decir muchas veces que no crees en el tal evento producido en Roswell te agradecería que me aclararas el tema ya que con mis amigos y mi padre seguimos fielmente el programa y a esta altura tenemos una confusión tremenda por la buena acogida gracias mejorense el resfriado Alejandro Acuña voy a ser más más concreto voy a ser bien voy a fijar mi posición en relación a Roswell creo que voy a ser más claro creo que es muy difícil hoy día investigar Roswell si no suelva a quedar en eterno misterio es difícil investigar por la cantidad de intoxicación que hay sobre el mismo incidente esta intoxicación ha sido motivada por los medios de prensa por el turismo la mercantilización y todo que ha ensuciado completamente la posibilidad de saber lo que ocurre en Roswell yo soy escéptico de las investigaciones actuales soy escéptico de todo lo que se dice soy escéptico de que un físico nuclear como Standort Friedman haga entrevistas y investigue documentos con relación a Roswell digo soy escéptico porque eso no es un trabajo un ingeniero nuclear un físico nuclear está dedicado a otras cosas no hacer una investigación histórica las técnicas de investigación de la física nuclear no tienen nada que ver con las técnicas de la investigación histórica de partida ya de partida soy escéptico con relación a eso es decir que el principal validador de Roswell no está preparado para hacer lo que está haciendo en segunda instancia creo que la confusión más grande también que se ha entregado sobre el caso son los supuestos mega testigos que han presentado como tales como el caso Gerard Anderson que dice han visto las criaturas que después se comprueba que su relato no corresponde a la realidad que se inflen estos mega relatos y después no corresponde a la realidad Gerard Anderson dice han visto una nave alienígena cuando tenía 6 años me pregunto ¿qué capacidad tiene un niño de 6 años para discernir una nave alienígena de algún experimento de tipo militar? ninguna y sin embargo el único que me ha hecho dudar tanto a José Antonio UNEUS como a mi persona UNEUS también tiene la misma posición que tengo yo en relación a Roswell es Philip Corso este prominente militar que lo vamos a tener tenemos una entrevista exclusiva de Philip Corso de cerca de dos horas y Corso nos dejó a todos en jaque porque da la idea que ha demostrado toda una serie de documentación con la cual efectivamente estamos en presencia de un militar de alto rango que estuvo vinculado a proyectos en el Pentágono y que algo sabe de algo que ocurrió en Roswell y que da la idea que algo verdadero hay sin embargo Corso nunca habla de tripulantes ni de alienígenas ni nada por el estilo el que se dice que son leyendas inventadas infladas y por otro lado son dos testimonios chilenos que yo con uno de ellos los conozco personalmente que trabajó con piezas de materiales que dice que son de origen extraterrestre directamente un físico matemático que trabajó con George Carpenter Robert Carpenter principal metalúrgico de Estados Unidos para proyectos especiales ellos trabajaron para NASA en la Universidad de Denver y siendo textual los norteamericanos manejan una tecnología que la sacaron de alguna parte no sabemos dónde hasta este minuto está todo en un velo y mi posición es que es imposible no es imposible pero es muy difícil investigar lo que pasó en Roswell prefiero dar vuelta la hoja y seguir con los ovnis vivos algo da la idea que pasó en Roswell pero yo no me atrevo a dar lo que les recomiendo a quienes me escuchan es no dar es dudar de lo que se dice es decir dudar de las revistas mexicanas mentirosas que aseveran de una serie de caídas de ovnis en muchas partes del mundo que nunca fueron que aseveran un montón de incidentes también que nunca han sido y que hablan efectivamente de toda esta cantidad de como que los ovnis tuvieron problemas técnicos de no sé la revisión técnica en Marsella, Holandia no funcionó bien y se anduvieron cayendo entre 47 y 51 de una manera bárbara hasta 100 avistamientos perdón 46 avistamientos en la Argentina también un saludo a nuestros amigos y hermanos de la República Hermana también hay investigadores que hablan de caídas varias de ovnis en Argentina etc. muchos mitos se han inflado con razón a las caídas de ovnis pero yo invito a mis amigos a continuar siendo teniendo un saludable escepticismo pero bajando la puerta abierta a que realmente puede que haya algo ocurrido pero no sabemos nada es decir ojo cuando se hable de estos testimonios de 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 las autopsias etc. las autopsias yo soy escéptico soy escéptico sin embargo nadie ha podido probar el fraude y yo siendo escéptico no se ha podido probar el fraude hay que seguir viendo qué es lo que pasa con eso hay que seguir investigando indagando porque puede que sea esto toda una campaña de manipulación de algún tipo de organismo de seguridad o con fines netamente comerciales pero se está queriendo decir algo con eso pero insisto Roswell digo que no puede ser investigado saludablemente bien porque hoy día la mitad de Roswell en vista de los gananciales económicos que tuvieron cuando se logró 50 años de Roswell hoy día todos de honoris de todas maneras voy a cerrar con una pregunta que viene un fax de Javier Fernández dice envío este fax porque soy medio despistado no entendí mucho lo del curso de astronomía y ovniología científica en Santiago la verdad es que me están hablando y no escuché me lo podían aclarar lo encontré súper interesante Javier Fernández parto con usted Carlitos sí bueno el curso de astronomía es un curso que estoy impartiendo los fines de semana en los días de semana voy a partir ahora este sábado consta de 6 clases cosmogonía la primera después el sistema solar en 2 más cada clase de 2 horas después las estrellas en 2 clases más y en la última cosmología se entregan apuntes se ven diapositivas y al final un diploma con todas las de la ley para la gente que quiera realizar el curso las personas me pueden llamar perdón al fono 671 9225 671 9225 al fono de mi casa si no me encuentran me dejan el recado y su fono en horario de oficina por supuesto en horario de oficina y este curso va a ser dado también a comienzos del mes de julio en Iquique y pueden llamar al fono 42 10 63 y también las personas les invito porque nosotros tenemos una sintonía bárbara allá en la zona norte del país en todo el país en todo el país realmente que escuchen allá en Iquique la radiodinámica en el 99,7 punto FM desde las 19 horas hasta las 21 30 horas porque hay un programa un grupo de amigos ahí que están realizando un programa que vale la pena escucharlo que va a tener astronomía y ufología científica pero los cursos aquí en Santiago son en el fono 671-92-25 Rodrigo Fonsalida las charlas y los cursos el día 13 de este mes está la conferencia sobre ovnis el fenómeno del contactismo el contacto en sí vamos a enseñar la diferencia entre uno y otro el contactismo y el contacto vamos a ver las evidencias que se han presentado a presentar los casos realmente espectaculares y vamos a presentar las pruebas las evidencias de los supuestos contactados en función del fenómeno ovni es un caso es una conferencia que tiene un material audiovisual espectacular el día 13 de este mes y el día 14 para la quinta región ovnis las mejores filmaciones de la historia segunda parte teatro municipal de Viña del Mar a las 18 horas y bueno vamos a aprovechar también de hacer un llamado a algunos amigos como Claudia Cabezas que se estuvo comunicando con nosotros por una filmación de un ovni y a los amigos que tengan filmaciones o fotografías de ovni hay un está en un proyecto de filmación perdón de recuperar este material para analizar científicamente y tener una referencia a lo que pasa en Chile se pueden comunicar con el 555-4011 555-4011 en función de estos materiales y también bueno los amigos que hayan avistado hayan estado con nosotros en el texto en Radio Minería para el incidente de la violona que se comuniquen con este mismo número del 555-4011 ya que estamos reconstituyendo lo que pasó el día 17 de julio del año pasado para todos aquellos que hayan avistado los ovnis en aquella oportunidad todos aquellos que escucharon aquí el programa entonces ya saben marcar el 555-4011 que hayan avistado efectivamente los ovnis recalco hoy día la noticia que dimos en exclusiva porque con esta noticia queda ya en el pasado la película que hoy se está mostrando como contemporánea que es Impacto Profundo en la película Impacto Profundo se habla de la noticia que se dio de aquel meteorito o asteroide que impactaría la Tierra en el año 2028 hoy dimos en la exclusiva está absolutamente oficializado lo verán ustedes en los medios de comunicación en las próximas 48 horas pero como siempre estamos dos pasos adelante del resto de los medios se ha oficializado se ha detectado que no va a pasar absolutamente nada este meteorito o asteroide que venía en camino a pasar muy cerca de la Tierra en definitiva va a pasar a una distancia donde no va a producir más que un lindo fenómeno óptico o visual para aquellos que tengan que se yo telescopio telescopio y que se yo así que las sectas que se están armando en función de esto se van a tener que ya le quedan con las ganas si no y lo peor de todo que había gente que decía que esto iba a ocurrir al 2000 ni siquiera el 2028 exacto claro quedamos con esa noticia quítate la túnica para aquellos que tengan sueño que descansen en paz para aquellos que no seguimos con la programación de la bailona en minería hasta las 6 de la mañana y para los que no puedan considerar el sueño traten de descansar con la sintonía de la bailona en minería con Rodrigo y con Carlos nos encontramos el próximo miércoles muchas gracias y seguimos al estilo de la bailona un programa cangojamente hablando pausa ya volvemos buenas noches a todos en la bailona en minería hemos conversado sobre los misterios del espacio junto a Rodrigo Fuenzalida director de la agrupación de investigaciones ovniológicas de Chile Aion es mi perro el más perfecto Aion 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 Aion